Los tres libros de la pintura, por León Bautista Alberti. Libro primero. Habiendo de escribir acerca de la pintura en estos breves comentarios, tomaré de los matemáticos para hacerme entender con más claridad todo aquello que conduzca mi asunto. Entendido esto, explicaré lo mejor que pueda qué cosa sea la pintura, siguiendo los mismos principios de la naturaleza. Pero en mi discurso doy por advertida que hablaré no como matemático, sino como pintor, pues los matemáticos consideran con solo el entendimiento la especie y la forma de las cosas separadas de toda materia. Más como mi intento es que el asunto que declaro y palmario usaré mi escrito de un método y estilo adecuado a todos, y me daré a la verdad por muy satisfecho si llegan a entender los pintores leyéndole una materia tan difícil como esta de la que hasta ahora nadie que yo sepa ha tratado por escrito. Por tanto, suplico que no interpreten esta obra como hecha por un matemático, sino como de un pintor. En primer lugar, es preciso saber que el punto es una señal, digámoslo así, que no se puede dividir en partes. Aquí llamo yo señal a cualquiera cosa que se haya en una superficie, de modo que la pueda percibir la vista, pues todo lo que la vista no pueda alcanzar, nadie afirmará que tenga conexión alguna con el pintor, pues el fin de éste es imitar todo lo que se distingue con el auxilio de la luz. Estos puntos, si se fueran poniendo uno después de otro, formarían una línea, la cual para nosotros será cierta señal capaz de dividirse en partes a lo largo, pero al mismo paso tan sutil que de ningún modo se podrá ander. La línea puede ser recta y puede ser curva. Línea recta es una señal que se dirige en derechura desde un punto a otro a lo largo. Línea curva es la que se tira de un punto a otro, no por derecho, sino haciendo arco. Uniendo muchas líneas, que es como se unen los hilos de una tela, se formará una superficie, que es el término o extremo de un cuerpo que se considera con longitud y latitud que son cualidades suyas, pero sin profundidad. Estas cualidades están, algunas de ellas, son inherentes en la misma superficie, que no se pueden remover de ella, a menos que del todo no se altere. Otras hay de tal modo que, subsistiendo siempre en la misma superficie, quieren a la vista de manera que, al parecer, queda aquella variada para la que la mira. Las cualidades perpetuas de la superficie son dos. La una es la que presenta a la vista el circuito o término en que se incluye, al cual llaman algunos horizonte. Pero nosotros, si acaso no es lícito, en virtud de cierta semejanza, lo llamaremos, valiéndonos del latín, área, o sea, de entorno, el cual podrá terminarse por una sola línea o por varias, por una como la línea circular, por varias como una recta y una curva, o por muchas rectas o por muchas curvas. Línea circular es la que abraza y contiene en sí todo el espacio del círculo. Esta es una superficie circundada de una línea como corona. Si en medio de esta superficie se hace un punto, todos los rayos que en línea recta vayan desde este punto a la corona o circunferencia serán iguales entre sí. Este punto se llama centro del círculo y la recta, que divida en dos partes a este y pase por aquel, se llama entre los matemáticos diámetro. A esta recta la llamaremos nosotros céntrica. Y que de aquí sentado, lo que dicen los matemáticos, que ninguna línea que corte la circunferencia puede formar en ella ángulos iguales, sino que la pasa por el centro. Pero volvamos a la superficie. De todo lo que he dicho arriba, se entiende fácilmente cómo puede una superficie, variando la dirección de sus últimas líneas, o más bien su dintorno, perder la figura y nombre que antes tenía, llamándose ahora triangular la que antes era cuadrangular o de más ángulos. Dice, se he mudado el dintorno siempre que se aumentan las líneas y los ángulos, o se alarguen o acorten aquellos y estos se hagan más obtusos o más agudos. Aquí parece del caso decir algo acerca de los ángulos. Ángulo es el que forman dos líneas que se cortan en la extremidad de una superficie. Es de tres especies, escuadra, menor que escuadra y mayor que escuadra. La escuadra o ángulo recto es uno de aquellos cuatro ángulos que forman dos líneas rectas que mutuamente se cortan, de modo que cada ángulo es igual a cada uno de los otros tres, por lo que he sentado que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. El ángulo menor que escuadra o agudo es aquel que es menor que el recto, esto es, que está menos abierto. Ángulo mayor que escuadra o obtuso es el que está más abierto que la escuadra. Volvamos otra vez a la superficie. Ya hemos dicho de qué modo se le da una cualidad por medio del entorno. Ahora resta que hablar de la otra cualidad que tiene la superficie, la cual, digámoslo así, es como una piel extendida sobre la cara de la superficie. Esta se divide en tres, plana o uniforme, esférica o abultada, cóncava o ahondada. A esta se añade la otra superficie que se compone de las dichas, de la cual trataremos luego, pero ahora hablaremos de las primeras. Superficie plana es aquella sobre la cual, si se pone una regla, tocará igualmente en todas sus partes, como la superficie del agua que esté muy limpia y tranquila. La superficie esférica imita el de entorno de una esfera, y esta es un cuerpo redondo que puede dar vueltas por cualquier lado, y en su centro hay un punto del cual distan igualmente todas las partes de la esfera. Superficie cóncava es aquella que interiormente está como al revés de la esfera, como la superficie de un huevo o mirado por de adentro. Superficie compuesta es la que tiene una parte plana y la otra cóncava o redonda, como la superficie de una caña o la superficie exterior de una columna o pirámide cónica. Aquí se ve como las cualidades que se halla o en el circuito o en la cara de la superficie le han dado diversos nombres. Las otras cualidades que sin alterar la superficie varían su figura son también dos, pues mudando la luz o el sitio en que está parece diferente a la superficie a quien la mira. Hablaremos primero del sitio y luego de la luz, porque a la verdad es preciso considerar de qué modo se mudan al parecer las cualidades de una superficie solo porque se mueve de un sitio a otro. Todo esto concierne a la fuerza y virtud de los ojos, porque es forzoso que los de intorno se representen a la vista, o mayores o menores, o del todo diferentes de lo que antes eran, por causa de la separación o mudanza del sitio, o también que la misma superficie parezca que ha aumentado o disminuido su color. Todas estas cosas las medimos y discurrimos con la escuadra y el modo de hacer la operación con ella lo explicaremos ahora. Es sentencia de los filósofos que las superficies se han de examinar por medio de ciertos rayos, ministros de la vista, a quienes se llama visuales, esto es, que estos rayos llevan la imagen del objeto a la fantasía. Estos mismos rayos, que van desde la superficie a la vista con una promptitud y sutileza admirable que por naturaleza tienen, se propagan con mucha claridad, guiados de la luz y penetrando el aire y demás cuerpos, rarefactos y diáfanos, hasta que encuentran con algún cuerpo denso y no muy oscuro en donde hieren y se detienen. Entre los antiguos se disputó mucho si estos rayos salían de los ojos o de la superficie que se miraba, pero esta contienda tan escabrosa como no necesaria para nosotros la omitiremos. Y así imaginaremos a estos rayos como unos hilos sutilísimos que afirmados por un cabo en el objeto van en derechura al ojo en cuyo centro se forma la visión. Aquí están amontonados y propagándose luego a larga distancia, siempre en línea recta, se dirigen a la superficie que se les pone delante. Entre estos rayos hay alguna diferencia que es por zoso saber, porque son diversas en la fuerza y en el oficio. Unos hiriendo el entorno de la superficie comprenden toda su cualidad y como van volando de modo que apenas tocan las partes extremas de la superficie, los llamaremos rayos extremos. Otros rayos, los recibidos o procedentes de toda la cara de la superficie, hacen su oficio dentro de aquella pirámide de que hablaremos más abajo. Estos reciben en sí los mismos colores y luces que tienen la superficie y por esto los llamamos rayos intermedios. Entre los rayos hay también uno que siendo en todo semejante a la línea que llamamos céntrica, se puede igualmente llamar céntrico o del centro, porque insiste en la superficie de modo que por todas partes engendra en torno de él ángulos iguales. Esto supuesto, tenemos ya rayos de tres especies, extremos, intermedios y céntricos. Ahora averiguaremos el efecto que hace en la vista cualquiera de ellos, tratando primero de los extremos, luego de los intermedios y por último de los céntricos. Los rayos extremos comprenden la cuantidad. Cuantidad es el espacio que se halla entre dos puntos separados del entorno que hay en la superficie, cuyo espacio lo comprende la vista con estos rayos extremos como si fueran un compás. Y en una superficie hay tantas cuantidades cuantos son los puntos separados de un entorno, uno en frente del otro. Nosotros con el auxilio de nuestra vista conocemos la longitud mediante su altura o su profundidad, la anchura mediante los lados, el grueso mediante la parte cercana o la remota, y en fin, todas las demás dimensiones, sean las que sean, las comprendemos con estos rayos extremos. Por esto se suele decir que la visión se hace por medio de un triángulo cuya base es la cuantidad que se ve y los lados son los mismos rayos que salen de los puntos de la dicha cuantidad y van derechos al ojo. Esto es evidente, pues ninguna cantidad se puede ver sino con este triángulo. Los lados de este triángulo visual son manifiestos y los ángulos 2, que son aquellos que insisten en los dos puntos de la cuantidad. El tercer ángulo es el que forma el ojo en frente de la base. Aquí no ventilaremos si esta visión se forma en el nervio óptico o si se representa la imagen en la superficie del ojo como si fuera un espejo animado, pues en este tratado no se han de explicar todos los oficios de los ojos para la acción de ver, sino que sólo expondremos aquellas cosas que parezcan más necesarias. Estando, pues, el principal ángulo de la vista en el ojo ha dado fundamento a la regla siguiente, y es que cuanto más agudo sea este ángulo parecerá menor la cantidad que se ve. Por donde se manifiesta claramente la razón de disminuirse un objeto al parecer visto desde larga distancia hasta que casi queda reducido a un punto. Pero con todo esto muchas veces sucede que cuanto más próxima se pone a la vista una superficie, tanto menor parece, y cuanto más se aparta se va haciendo mayor, lo cual se advierte distintamente en las superficies esféricas. Queda pues sentado que las cantidades según el intervalo interpuesto parecen a la vista mayores o menores, de cuya razón el que esté bien hecho cargo no dudará que muchas veces acaece convertirse los rayos intermedios en extremos, y estos en aquellos mudándose el intervalo. Para lo cual se ha de saber que cuando los rayos intermedios se convierten en extremos, parecerá menor la cantidad mirada, y al contrario, cuando los extremos se vuelven intermedios, recogiéndose al de entorno, cuanto más distendeste, tanto mayor parecerá la cantidad. Sobre este punto suelo yo dar una regla, y es que cuantos más rayos abracemos con la vista, tanto mayor debemos pensar que sea el objeto o cantidad que vemos, y cuanto menos rayos, más pequeño será el objeto. Últimamente, como los rayos extremos abrazan por todas partes el de entorno de una superficie, la rodean toda como si fuese en un foso, y así decimos que la visión se forma mediante una pirámide de rayos. Ahora es menester decir lo que es pirámide. Pirámide es un cuerpo largo, y todas las líneas que se tiran de la base a la cúspide rematan en un punto. La base de la pirámide es la superficie que se mira, y los lados son los rayos visuales que llamamos extremos. El cúspide de la pirámide está dentro del ojo en donde se forman los ángulos de la cantidad, y baste de explicación de los rayos extremos que forman la pirámide, mediante la cual se ve lo mucho que importa saber cuáles y cuántos intervalos hay entre la vista y la superficie. Tratemos ahora de los rayos intermedios, que son aquella multitud de rayos que se encuentran dentro de la pirámide, rodeada de los rayos extremos. Su oficio es el mismo que el del camaleón, según dicen, y algún otro animal que lleno de terror toma el color de la cosa que haya más cercana para que no le atisben los cazadores. Esto es lo que hacen los rayos intermedios, pues con el contacto de la superficie se tiñen hasta el cúspide de la pirámide de la variedad de colores y luces que encuentran, de tal manera que en cualquiera parte que se les cortase representarían allí mismo los propios colores y luces de que vengan impregnados. Se ha observado que estos rayos intermedios en un intervalo muy largo llegan a faltar y debilitan la visión, y la razón es esta. Así, estos rayos, como los demás visuales, van llenos de colores y luces a penetrar el aire, y como éste se haya impregnado de partículas gruesas, sucede muchas veces que al pasar los abate el mismo peso del aire, por lo cual, cuanto mayor es la distancia, parece la superficie más oscura y confusa. Vamos ahora al rayo céntrico. Llamamos así aquel que sólo hiere en la cantidad de manera que forma por todas partes ángulos iguales. Este rayo es seguramente el más activo y eficaz de todos, y es innegable que ninguna cantidad parecerá mayor a la vista que cuando se halle en ella el rayo céntrico. Muchas cosas que pudieran contar de la fuerza de que tiene este rayo, pero basta decir sólo que todos los otros le fomentan a éste y le tienen en medio como para favorecerle de común acuerdo, de suerte que con razón se le puede llamar el principal de los rayos. Lo demás se omite porque parece que es más propio para ostentar ingenio que para el asunto que hemos emprendido. En otras partes se dirá todavía más acerca de los rayos. Los rayos intermedios del octágono se pueden considerar como una pirámide de ocho lados dentro de otra de cuatro. Baste pues de la explicación de aquellas cosas conforme lo exige la brevedad de un comentario de las que nadie duda que sucedan así, y me parece que se ha demostrado suficientemente que mudándose el intervalo o la posición del rayo céntrico inmediatamente se altera la superficie representándose o menor o mayor o diversificada en cuanto al orden de sus líneas o ángulos, por lo cual es evidente que la distancia y el rayo céntrico contribuyen mucho a la exactitud de la vista. Hay también otra razón por la cual parece a la vista la superficie deforme y variada. Ésta es el golpe de luz que recibe. Esto se puede advertir en la superficie esférica y en la cóncava, en donde si no hay más que una luz, quedará de una parte bastante oscura y de la otra más clara. Y aun manteniéndose con el primer intervalo y firme la primera posición del rayo céntrico, con tal que la superficie se halle con luz diferente, se verá cómo todas aquellas primeras partes que con la luz estaban aclaradas quedan oscuras con la mutación de ella y las oscuras aclaradas. Además, si hay muchas luces alrededor, habrá diversas claridades y oscuridades en una superficie de este modo, que variarán según la cantidad y fuerza de las mismas luces. Esto lo demuestra la experiencia. Aquí me parece debido decir algo acerca de las luces y colores. Que los colores se varían mediante las luces es evidente, pues ninguno se representa a nuestra vista en la sombra de la misma manera que cuando dan en él los rayos luminosos, porque la sombra confunde al color y la luz lo aclara y despeja. Dicen los filósofos que no se puede ver cosa alguna si no está bañada de luz y de color, pues entre estos y aquella hay una grande unión para contribuir a la visión, la cual es tan grande que, faltando la luz, van también oscureciéndose poco a poco los colores hasta que se ocultan, y envolviendo la claridad vuelven igualmente los colores a nuestra vista por la virtud de aquella. Siendo esto así, será bien tratar primero de los colores y luego investigaremos de qué modo se varían estos con la luz. Dejemos aparte las disputas filosóficas sobre cuál es el nacimiento y origen de los colores, pues nada le importa al pintor saber de qué modo se engendra el color de la mixtión del raro y del denso, o del cálido y seco, o del frío y húmedo. No por eso dejo de estimar a los que disputan filosóficamente sobre este punto, afirmando que los colores primitivos son siete, que el blanco y el negro son los extremos, entre los cuales hay uno que está en medio, y que entre cada uno de estos extremos y el medio hay otros dos en ambas partes, y porque el uno de estos se aproxima más al un extremo que al otro, lo colocan de modo que parece dudan en dónde ponerle. Al pintor le basta saber cuáles son los colores y de qué modo se ha de servir de ellos en la pintura. No quisiera que me reprendieran algunos sabios que siguiendo el parecer de varios filósofos, dicen que en la naturaleza de las cosas sólo se encuentran dos colores verdaderos, que son el blanco y el negro, y que todos los demás nacen de la unión de estos. Yo como pintor comprendo, por esta proposición, que de la mixtión de los colores se originan otros infinitos, pero para los pintores son cuatro los colores primitivos, así como son cuatro los elementos de los cuales nacen otras muchas especies diferentes. Hay el color del fuego, que es el rojo, hay el del aire, que se llama azul, el del agua, que es el verde, y el de la tierra, que es el amarillo. Todos los demás colores se hacen con la mezcla de estos, como su tede al diáspro y al pórfido. Son, pues, cuatro los géneros de colores, de los cuales, mediante la mezcla del blanco y del negro, se engendran innumerables especies, pues en las hierbas, que son verdes, vemos que van perdiendo la belleza de su color por grados hasta que se vuelven casi blancas. Lo mismo advertimos en el aire, que tal vez toma el color de algún vapor blanco hacia el horizonte, y luego vuelve poco a poco al suyo primero. En las rosas se puede experimentar lo mismo, pues algunas tienen el color tan encendido que se aproxima mucho al carmesí, otras tienen el colorido de las mejillas, de una broncella, y otras parecen blancas como el marfil. El color de la tierra también tiene sus diferencias mediante la mezcla del blanco y del negro, pues la mezcla del blanco no muda el género del color, sino que origina otra especie diferente, y la misma virtud tiene el negro, pues con su mezcla se originan varias especies. Todo lo cual está muy arreglado a la naturaleza, pues todo color se altera con las sombras y se hace diferente de lo que era, porque aumentándose la oscuridad se disminuye la claridad y blancura del color, y en aumentándose ésta se acrecienta su esplendor. Por este puedo tener entendido el pintor que el blanco y el negro no son colores verdaderos, sino los transformadores suyos, digámoslo así. Verdad es que en la pintura no se ha encontrado más que el blanco para expresar el mayor grado de luz, y el negro para representar las tinieblas y su oscuridad. Además, en ninguna parte se hallará el blanco o el negro que no caiga bajo algún género de color. Ahora tratemos de la fuerza de la luz. La luz proviene o de las constelaciones como del sol, de la luna o del lucero de la mañana, o de las luces materiales y del fuego. Entre estos dos géneros hay gran diferencia. La luz del cielo produce sombras casi iguales al cuerpo, pero el fuego las origina mayores que el mismo cuerpo. Las sombras provienen de estar interceptados los rayos de la luz. Los rayos interceptados o reflejan hacia otra parte o se reflejan sobre sí mismos. Reflejan hacia otra parte como cuando los rayos del sol hieren en la superficie del agua y resaltan el lado opuesto. Y toda reflexión se hace según los matemáticos con ángulos iguales entre sí. Pero esto pertenece a otra parte de la pintura. Los rayos que reflejan se tiñen de aquel color que encuentran en la superficie en que reflejan o reverberan. Esto se advierte cuando vemos a alguna persona en un prado y su semblante parece verde. Ya he hablado de las superficies, de los rayos, del modo que se forma la pirámide visual y sus triángulos. He probado cuánto importa el que el intervalo, la posición del rayo céntrico y la percepción de la luz se determinen con certeza. He dicho cómo se pueden ver de una mirada, no una superficie sola, sino muchas. Y así, supuesto que se ha tratado con alguna extensión de cada género de superficie, falta ahora averiguar de qué modo se representan a la vista muchas superficies a un mismo tiempo. Cada superficie se halla particularmente con su respectiva luz y colores y con su pirámide visual. Y como los cuerpos están cubiertos de varias superficies, todas las cantidades de cuerpos que vemos y todas las superficies producen una sola pirámide que incluye tantas pirámides menores cuantas son las superficies que comprenden los rayos visuales a un mismo tiempo. Siendo esto así, dirá tal vez alguno que necesita al pintor de tanta consideración. ¿Qué utilidad le puede traer esto para la pintura? A lo cual respondo que todo esto le ayudará para ser maestro excelente en su arte, siempre que llegue a conocer exactamente las diferencias de las superficies y sus proporciones, lo cual son pocos los que han llegado a saberlo. Pues si por casualidad se les pregunta a qué efecto es el que buscan en el colorido que dan a tal superficie, a cualquier otra cosa responderán con más sino que a esta, quedándose sin poder dar la razón de trabajo que hacen. Por esto suplico a los pintores estudiosos, me escuchen, pues el aprender cosas que pueden ser de provecho nunca ha dañado a nadie, por hábil que sea. Y sepan que cuando trazan con líneas una superficie y van cubriendo de color el dibujo que han hecho, el efecto que buscan es que en una sola superficie se representen otras muchas, no de otro modo que si la tal superficie fuese de vidrio o de otra cosa transparente, para que por ella penetrase la pirámide visual con cuyo medio se viesen distintamente los cuerpos verdaderos, con intervalo determinado y fijo, con segura posición de rayo céntrico y con luz permanente en sus lugares debidos. Que esto es así lo acreditan los mismos pintores cuando se retiran de la obra que trabajan para considerarla desde lejos, pues entonces guiados por la misma naturaleza van buscando el cúspide de la pirámide, juzgando que desde tal sitio descubrirán y podrán hacer mejor juicio de la pintura. Y como esta sea solo una superficie de tabla o una pared en donde procura el pintor como representar muchas y varias superficies y pirámides comprendidas en una sola pirámide grande, será necesario que se corte en alguna parte esta pirámide visual, para que en este sitio pueda expresar el pintor con líneas y colores, los de entornos y colorido que demuestra la dicha sección o corte. Siendo esto así, los que miran la superficie pintada ven el corto de la pirámide, por lo que el cuadro pintado será la sección de la pirámide visual con determinado espacio o intervalo, con su centro y luces particulares, representado todo en una superficie con líneas y colores. Sentado pues que el cuadro pintado es la sección de la pirámide, es menester investigar todos los medios por donde se pueda percibir distintamente cuánto se halle en dicho cuadro o sección. Hablaremos otra vez de las superficies, desde las cuales se ha demostrado ya que salen las pirámides que se han de cortar con la pintura. De estas superficies, unas están tendidas en tierra, como los pavimentos o el espacio que hay entre los edificios, o algunas otras que están igualmente distantes de dichos espacios. Otras superficies están verticales, como las paredes y demás superficies, cuyos lineamientos siguen la misma dirección que las paredes. Dícese que tales superficies están igualmente lejanas entre sí cuando la distancia que las separa es una misma por todas partes. Las superficies cuyos lineamientos siguen la misma dirección que las paredes son aquellas que por todas partes las toco una línea recta, continuada, como las superficies de las pilastras que se ponen en progresión en una estancia. Todo esto se ha de añadir a lo que se ha dicho antes acerca de las superficies y sobre todo lo explicado acerca de los rayos, así extremos como intermedio, sí céntrico. Y acerca de la pirámide visual se tendrá presente aquella proposición de los matemáticos que dice si una recta corta un triángulo de modo que forma otro menor y queda paralela a la base del primero, los lados del triángulo menor serán proporcionales a los del mayor. Así explican los matemáticos esta proposición, pero para que sea más inteligible a los pintores, haremos una explicación más clara. Primeramente es preciso saber qué cosa es la que aquí se llama proporcional. Llamamos triángulos proporcionales aquellos cuyos lados y ángulos tienen entre sí igual conveniencia, de modo que si el un lado de un triángulo es mayor que la base, dos partes y media, o tres, todos los demás triángulos, sean mayores o menores, que tengan esta misma correspondencia entre sus lados y la base, serán proporcionales. Pues el mismo respecto que tiene esta parte a la otra en el triángulo mayor, tendrá la otra a su correspondiente en el menor. Todos los triángulos, pues, hechos de este modo, se llamarán entre nosotros proporcionales y para que se entienda mejor, pondremos un ejemplo. Un hombre de estatura pequeña será proporcional a otro muy alto por la medida del codo, con tal que se emplee la misma proporción de palmo y pie para medir todas las partes del cuerpo en Evandro que en Hércules, del cual, dice Helio, que era de estatura prócer, tanto que sobresalía entre todos. No hubo diferente proporción entre los miembros de Hércules que entre los del gigante Anteo, y así como en cada uno de estos correspondía la mano al codo y el codo a la cabeza y demás miembros con igual medida entre ellos, lo mismo sucederá en nuestros triángulos, entre los cuales habrá un cierto género de medida por la cual los pequeños corresponderán a los grandes en todo menos en el tamaño. Entendido esto bien, diremos, según la proposición matemática contraída a nuestro asunto, que la sección de cualquier triángulo, siendo paralela a la base, forma un triángulo semejante, como dicen, al triángulo mayor y, según nosotros, proporcional. Y, por consiguiente, en todas aquellas cosas que son entre sí proporcionales, sus partes son también entre sí correspondientes y cuando los todos no son correspondientes, tampoco las partes serán proporcionales. Las partes del triángulo visual, esto es, las líneas son rayos, los cuales en la visión de cantidades proporcionales en la pintura serán iguales en cuanto al número y las que no sean proporcionales no serán iguales, porque una de las cuantidades no proporcionales ocupará tal vez más número de rayos o menos. Sabido, pues, ya de qué modo es proporcional un triángulo menor a otro mayor y, teniendo presente que la pirámide visual se compone de triángulos, contraigase todo nuestro discurso y explicación que hemos hecho de los triángulos a la pirámide y téngase, por cierto, que ninguna de las cuantidades vistas en la superficie si son paralelas a la sección hace alteración alguna en la pintura, porque son verdaderamente cantidades equivalentes y proporcionales en toda sección paralela a sus correspondientes. Lo cual, siendo así, se sigue que la pintura no padece alteración alguna en sus dintornos ni se altera en sus cantidades que llenan el espacio o campo y miden los dichos dintornos y que toda sección de la pirámide visual paralela a la superficie que se mira es igualmente proporcional a la dicha superficie. Ya hemos hablado de las superficies proporcionales a la sección, esto es, de las que están igualmente distantes de la superficie pintada. Pero como nos veremos en la necesidad de pintar diversas superficies que no serán equidistantes, debemos estudiar estas con más diligencia para poder conocer alguna razón de la sección y como sería sumamente difícil y muy oscuro y prolijo explicar todo lo concerniente a la sección del triángulo o pirámide según el estilo de los matemáticos, trataremos el asunto a la manera de los pintores. Digamos algo de paso primeramente de las cantidades que no son equidistantes con cuya noticia será fácil entender la explicación de las superficies que tampoco son equidistantes. Entre estas hay algunas cuyas líneas son en todo semejantes a los rayos visuales y otras que están a igual distancia que estos. Las cantidades semejantes a los rayos visuales como no forman triángulo y no ocupan el número de los rayos no ganan lugar alguno en la sección. Pero las cantidades que están a igual distancia de los rayos visuales cuanto más obtuso sea el ángulo que está enfrente de la base tanto menor número de rayos recibirá aquella cantidad y menos espacio tendrá para la sección. Hemos dicho que la superficie se cubre de la cantidad y respecto a que comúnmente sucede hallarse en una superficie alguna cantidad que será equidistante de la sección sin que lo sean las demás cantidades de la misma superficie. Por esta razón sólo aquellas cantidades equidistantes en la superficie son las que no padecen alteración alguna en la pintura. Pero las cantidades que no sean equidistantes cuanto más obtuso sea el ángulo en frente de la base tanta más alteración padecerán. Finalmente a todo esto se debe añadir aquella opinión de los filósofos que dice que si el cielo las estrellas los mares y los montes los animales y últimamente todos los cuerpos se hicieran la mitad menores de lo que son no pareciera que se habían disminuido cosa alguna del tamaño que ahora tienen porque la magnitud pequeñez longitud altura profundidad estrechez y latitud la oscuridad claridad y las demás cosas que se pueden hallar o no hallar en todo las llamaron los filósofos accidentes los cuales son de tal manera que solo se les puede conocer exactamente por comparación dice Virgilio que a Eneas le llegaban los demás hombres a los hombros pero si Eneas se comparase con Polifemo parecería pigmeón dicen que Euríalo era muy hermoso pero comparado con Ganímedes aquel a quien arrebató Jove parecía fero en algunos países se tienen por blancas algunas mujeres que trasladadas a otros serían negras el marfil y la plata son de color blanco pero al lado de los cisnes y de las telas de lino ya no lo son tanto por esta razón parecen las superficies en la pintura muy bellas y resplandecientes cuando en ellas se advierte aquella proporción del blanco al negro que hay en las cosas naturales de la claridad a las sombras y así todo esto se advierte por medio de la comparación pues en el cotejo de una cosa con otra se encuentra cierta fuerza con la cual se echa de ver lo que hay de más o de menos o la igualdad por esto llamamos grande aquello que es mayor que otra cosa menor y grandísimo a lo que es mayor que lo grande luminoso a lo que es más claro que lo oscuro y clarísimo a lo que tiene aún más luz que lo que decimos luminoso y la comparación se hace siempre con aquellas cosas que son más conocidas y por esto siendo el hombre la cosa más conocida entre todas las demás dijo Protágoras que era el modelo y la medida de todas las cosas entendiendo por esto que los accidentes de todas las cosas se pueden conocer y comparar con las del hombre todo esto nos enseña que todas aquellas cosas que pintemos parecerán a la vista grandes o pequeñas según el tamaño que en la pintura demos al hombre esta fuerza de la comparación juzgo que nadie la llegó a comprender tanto entre los antiguos como timantes el cual pintando a un cíclope dormido en una tabla pequeña lo puso al lado de unos sátiros que le abrazaban el dedo gordo del pie para que pareciese su estatura enorme comparada con la de los sátiros hasta aquí hemos hablado de casi todo lo que pertenece a la virtud de la vista y al conocimiento de la sección de la pirámide visual pero como conduce mucho a nuestro propósito es saber cuál sea esta sección y de qué modo se hace falta decir la manera y el arte con que se expresa en la pintura para esto me parece mejor decir lo que yo hago cuando me pongo a pintar para pintar pues una superficie lo primero hago un cuadro rectángulo del tamaño que me parece el cual me sirve como de una ventana abierta por la que se ha de ver la historia que voy a expresar y allí determino la estatura de las figuras que de poner cuya longitud la divido en tres partes estas para mí son proporcionales a aquella medida que comúnmente llaman brazo pues según se advierte claramente la proporción del hombre su regular longitud es de tres brazos o brazas con esta medida divido la línea que sirve de base al rectángulo y anoto las veces que entra en ella esta línea es para mí proporcional a la más próxima cantidad equidistante que se ve en aquel espacio al través hecho esto señalo un punto a donde se ha de dirigir principalmente la vista dentro del rectángulo el cual ocupará el mismo sitio en que debe insistir el rayo céntrico por lo que le llamo punto del centro este punto se colocará en paraje conveniente no más alto que la altura que se señala a las figuras en aquel cuadro con lo cual tanto los objetos pintados como quien los mira parece que están en un mismo plano señalado el punto del centro tiro rectas desde todas las divisiones de la línea de la base a él las cuales me demuestran el modo con que se van disminuyendo las cantidades que miro al través cuando me hallo en la precisión de llegar con los objetos hasta el último término del cuadro algunos tirarían una paralela a la línea de la base del rectángulo ya dividida y dividirían además en tres partes iguales el espacio que comprenden las dos rectas luego tirarían otra paralela a la segunda de tal suerte que el espacio comprendido entre la base y la primera paralela dividida en tres partes exceda toda una parte al otro espacio que quede entre la primera y segunda paralela después tirarían otra paralela observando la misma regla en la distancia y aunque estarán persuadidos estos de que caminan con dirección segura en este modo de pintar en mi sentir van no poco errados porque como la primera recta la tiran a discreción aunque las otras paralelas están con regla cierta no por eso obtienen lugar fijo y determinado del cúspide de la pirámide para poder bien ver el objeto de lo cual provienen muchos errores en la pintura añádese a esto que dicha regla sería falsa siempre que colocase en el punto del centro más alto o más bajo de lo que fuese la altura de las figuras pues todos los inteligentes convienen en que ninguna cosa pintada y copiada del natural se puede ver y distinguir bien como no esté colocada con la debida distancia respecto a la vista de lo cual daremos la razón cuando hagamos la demostración de la pintura pues habiéndolo practicado así en nuestras obras cuando los amigos las veían decían que era un milagro del arte a esto se dirige todo cuanto llevo dicho aquí pero volvamos a nuestro intento la práctica que yo sigo es la siguiente en todo voy dirigiéndome siempre por la misma línea y por el punto del centro divido como he dicho la base y tiro rectas desde todos sus puntos de divisiones al centro las cantidades que están al través observo este método en un espacio pequeño tiro una recta y la divido en tantas partes como la base del rectángulo sobre ella coloco un punto a igual altura que el punto del centro y tiro desde él rectas a todas las divisiones luego determino la distancia que me parece entre la vista y el cuadro y prefijado ya el sitio de la sección allí mismo con una perpendicular que levanto corto todas las rectas que encuentro desde ella línea perpendicular es la que cayendo sobre otra forma todos los ángulos rectos o a escuadra OP línea de la base de nuevas brazas a punto de la vista a la altura de tres brazas B C D I C líneas paralelas esta perpendicular me da en sus intersecciones todos los términos de la distancia que ha de haber entre las líneas que atraviesan paralelamente el pavimento con lo cual tendré dibujadas todas las líneas de él de cuya exactitud será la prueba el que una misma recta sirva de diámetro a todos los paralelogramos que se encuentren llámase entre los matemáticos diámetro del paralelogramo aquella recta que va desde un ángulo a su opuesto la cual divide el paralelogramo en dos partes iguales convirtiéndole en dos triángulos concluido esto con toda esa actitud tiene una paralela por encima la cual corta ambos lados del rectángulo grande y pasa por el punto del centro esta línea me sirve de término o confín con el cual ninguna cantidad sobrepuja la altura de la vista y porque pasa por el punto del centro se llama céntrica de aquí se sigue que aquellas figuras que se pinten entre las paralelas ulteriores serán menores que las que se hagan en las anteriores no por esta razón sola sino porque aquellas manifiestan estar más lejos y por eso son más pequeñas como le demuestra la misma naturaleza cada día por ejemplo en un templo vemos que las cabezas de las personas que andan por él están casi a una misma altura pero los pies de los que están distantes parece que corresponden a las rodillas de los que están más cerca toda esta regla de dividir el pavimento pertenece particularmente a aquella parte de la pintura que se llama composición de la que trataremos en su lugar bien que me temo que por su novedad y por la brevedad de este comentario quede algo oscura para muchos pues según observamos por las obras de los antiguos esta parte no fue conocida de nuestros mayores por su dificultad extrema siendo casi imposible encontrar entre los cuadros antiguos una historia bien compuesta y bien pintada o bien esculpida por esta razón trataré de ella con brevedad y con la claridad posible pero sé muy bien que para algunos no podré pasar por elocuente y a muchos que no me entenderán de pronto les costará infinito trabajo el comprender mis proposiciones todo esto es muy fácil y curioso para los ingenios sublimes y perspicaces aplicados a la pintura de cualquier modo que se diga pero para aquellos entendimientos torpes inadaptos para un arte tan noble aunque cuando se tratase con la mayor elocuencia será desagradable bien que esto mismo dicho por mí aunque con la posible brevedad tal vez no podrá leerse sin molestia pero con todo espero disimulen el poco aliño que he puesto en mis frases por darme a entender con más claridad advirtiendo que en adelante tal vez será más gustosa la lectura hemos tratado ya pues de los triángulos de la pirámide de la sección y de todo lo demás que ha aparecido del caso de todo lo cual solía yo hablar con mis amigos más difusamente con reglas geométricas haciendo en su presencia la demostración de todo la cual lo he querido poner aquí por evitar toda prox proligidad y así solo me he ceñido a exponer meramente los primeros principios de la pintura y los llamo primeros porque son los principales fundamentos del arte para los pintores que no lo saben pero son tales que el que se haga cargo bien de ellos conocerá el mucho provecho que puede sacar para ilustrar el entendimiento y para entender bien la definición de la pintura y todos los demás que se ha de tratar en los dos libros siguientes nadie piense que puede alguno llegar a ser buen pintor sin saber y conocer a fondo con toda inteligencia el efecto que busca en sus obras pues en vano se tira el arco si no se ha prefijado antes el blanco a donde se quiere encaminar la flecha yo quisiera que todos se persuadiesen que solo podrá ser diestro pintor aquel que haya aprendido primero a colocar bien los dintornos y todas las cualidades de las superficies y al contrario yo aseguro que el que nos sepa con toda exactitud y conocimiento todo lo que hemos dicho jamás podrá llegar al agrado de perfección que se requiere pues todo lo que se ha explicado de la superficie y la sección es absolutamente necesario ahora falta instruir al pintor en el método que ha de observar para imitar con la mano los objetos que tiene ya concebidos en el pensamiento libro segundo como es natural que este estudio parezca demasiado fatigoso a los jóvenes será oportuno manifestar aquí cuán digna es el arte de la pintura de que empleemos en ella todo el cuidado y diligencia que sea posible esta arte tiene en sí una fuerza tan divina que no sólo hace lo que la amistad la cual no representa al vivo las personas que están distantes sino que nos pone delante de los ojos aún aquellos que ha mucho tiempo que murieron causando su vista tanta complacencia al pintor como maravilla a quien lo mira dice Plutarco que al considerar Casandro uno de los capitanes de Alejandro la estatua de este héroe contemplando en ella que ya majestad real que tenía cuando vivo comenzó a temblar extraordinariamente cuentan también que si la O como conocía la fealdad tan grande de su persona no quiso que quedase ningún retrato suyo para sus descendientes por lo cual nunca permitió retratarse ni en pintura ni en escultura lo cual manifiesta que el selblante de los muertos vive largamente con el auxilio de la pintura el haber esta arte expresado materialmente los dioses que veneraba el paganismo se debe considerar como un sublime don concedido a los mortales pues la pintura ha coadyuvado infinito a la piedad por la cual se unen los hombres a Dios y a contener los ánimos con el freno de la religión es tradición que Cidias hizo una estatua de Júpiter en Elide cuya belleza aumentó el culto ya establecido de la religión pero para saber cuánto influye la pintura en todos los placeres del ánimo y el ornato y hermosura que da a todas las cosas no es sino ver como casi nunca se encontrara alaja por preciosa que sea a la que no añada mucho más valor la forma que la da la pintura esto es su dibujo el marfil los anillos y todas las cosas preciosas y estimables se hacen aún mucho más preciosas por la mano del pintor el oro que se haya adornado por la pintura tiene más valor que el oro mismo y aun el plomo que es entre todos los metales el más bajo si tiene la forma de una estatua que hubiese hecho ophidias o praxiteles valdría sin duda más que otro tanto oro o plata sin labrar el pintor ceuxis regalaba sus obras porque decía que con ningún precio se podían pagar pues en su dictamen no podía haber en el mundo paga con que satisfacer al que era como un dios entre los mortales por la perfección con que pintaba o esculpía las producciones de la naturaleza es prerrogativa de la pintura el que sus diestros profesores no sólo sean alabados sino reputados como muy semejantes a los dioses pero no es la pintura la maestra de todas las artes o por lo menos su principal ornamento de quien tomó la arquitectura los cimasios los capiteles las basas las columnas las cornisas y todos los demás adornos que sirven para hermosear un edificio sino de la pintura quien dio reglas o quien pudo enseñar el arte del tallista carpintero evanista zapatero y demás oficios mecánicos sino la pintura de modo que por bajo que sea el arte u oficio ninguno se encontrará que no dependa de la pintura por lo cual me atrevo a decir que ella es quien da el gusto y ornato que se halla en cualquier cosa entre los antiguos fue tan honrada esta arte que siendo así que a casi todos los artífices les llamaban fabri en la literatura latina sólo el pintor tenía nombre diferente por lo cual muchas veces he dicho en presencia de algunos amigos que el inventor de la pintura fue sin duda aquel joven Narciso que fue convertido en flor porque siendo la pintura como la flor de todas las artes parece que se puede acomodar sin violencia la fábula de Narciso a ella porque que otra cosa es pintar que tomar con el auxilio del arte la superficie de la fuente pensó Quintiliano que los pintores antiguos pintaban las sombras de los cuerpos conforme las producía el sol y que después se fue perfeccionando el arte poco a poco hay quien dice que los inventores de la pintura fueron un egipcio llamado Filocles y Cleantes de quien no tengo noticias los egipcios dicen que en su país estaba en uso la pintura seis mil años antes de que llevaran a Grecia este arte y los italianos dicen que empezó la pintura en Italia después de la victoria de Marcelo en Sicilia pero nada importa saber quiénes fueron los primeros pintores y los inventores del arte supuesto que nuestro intento no es escribir la historia de la pintura como Plinio sino tratar del arte de la pintura del cual no dejaron los antiguos escrito alguno a lo menos que yo haya visto no obstante que dicen que Ufra Noro Itzmio escribió un tratado de las medidas y de los colores Antígono y Cenócrates otro de la pintura en el cual puso algunas cosas suyas relativas al asunto a Pélez y lo dedicó a Perseo Diógenes Laercio cuenta también que el filósofo Demetrio compuso unos comentarios sobre la pintura fuera de esto yo creo que habiendo nuestros mayores escrito acerca de las bellas artes no parece regular si hubiesen olvidado de la pintura pues en Italia florecieron en tiempos muy remotos los etruscos los más diestros artífices de pintura que se conocieron Trimegisto antiquísimo escritor es de sentir que la pintura y la escultura nacieron con la religión y así lo dice Asclepio teniendo el género humano presente su naturaleza y origen figuró los dioses con rostro semejante al suyo y quien ignora que la pintura ha obtenido siempre el lugar más honorífico ya en las cosas públicas ya en las privadas ya en las religiosas y ya en las profanas tanto que no se hallará entre los hombres ningún artificio que merezca igual atención y estima son increíbles los precios con que pagaban antiguamente las tablas pintadas Aristide Estebano vendió una sola pintura en cien talentos que son sesenta mil florines dice también la historia que a la tabla del protógenes debió Rodas el que Demetrio no la abrazase por no expresarse a que fuese pábulo de las llamas una obra como aquella de modo que se puede decir que Rodas se rescató por un cuadro otras muchas cosas a este tenor se cuentan que acreditan lo mucho que se ha honrado y elogiado a los célebres pintores en todas partes puesto que los ciudadanos más nobles y esclarecidos los filósofos y los mismos reyes cifraban su mayor complacencia en las pinturas y aún se aplicaban a pintar en Roma fueran pintores Lucho Manilio Caballero Romano y Fabio que era de los más distinguidos Turpilio Caballero Romano igualmente ejerció la pintura en Verona Pacubio poeta trágico nieto del poeta Enio por parte de madre pintó en la plaza de Hércules Sócrates Platón Metródoro y Pirro filósofos todos fueron instruidos en el arte de la pintura Nerón Valentiniano y Alexandro Severo emperadores fueron en extremo aficionados a ella y sería imposible referir los muchos príncipes y reyes que tuvieron la misma inclinación Tampoco es del caso poner aquí la infinita serie de pintores antiguos cuyo número se puede calcular por este hecho y es que en poco más de un año se hicieron bajo la dirección de Demetrio Valerio hijo de Fanóstrato 360 estatuas unas secuestres otras pedestres y otras en carros y si en aquella ciudad había tantos escultores es de creer que habría menos pintores son la escultura y la pintura dos artes hermanas producidas de un mismo ingenio pero yo siempre daré la preferencia al del pintor porque se ejercita en una cosa mucho más difícil más volvamos al asunto era infinito pues el número de los pintores y escultores que había en aquel tiempo pues entonces nobles y plebeyos doctos ignorantes todos se aplicaban a la pintura y como era la costumbre exponer al público las pinturas estatuas que se tomaban en las presas y despojos de las conquistas llegó a tanto esto que Pablo Emilio y otros muchos caballeros romanos hicieron enseñar a sus hijos entre las demás artes liberales la pintura como conducente para la vida honesta y feliz esta costumbre tan laudable la tomaron de los griegos entre los cuales los jóvenes de ilustre nacimiento aprendían además de todo lo perteneciente a la literatura la geometría la música y la pintura para las mujeres fue también esta arte muy honrosa como lo prueban los elogios que dan los autores a Marcia hija de Barron porque sabía pintar y estaba esto en tanta estima en la Grecia que se prohibió públicamente que los esclavos aprendiesen la pintura y no sin razón pues tal arte solo es digna de un ánimo noble y libre siendo para mí la mejor señal de ingenio excelente la aplicación y la afición al dibujo solo esta arte es la que igualmente agrada a los ignorantes como a los instruidos lo que ninguna otra sucede pues por lo regular lo que gusta a los inteligentes disgusta a los que no saben tampoco se hallará una persona que no desee saber pintar bien y es evidente que la misma naturaleza tiene su delicia en ello pues vemos que las manchas de los mármoles representan muchas veces centauros y cabezas con barba larga cuentan también que en una joya que tenía pirro había representadas naturalmente y sin artificio alguno las nueve musas de sus atributos añádase a esto que en ninguna de las artes sino en esta trabajan con tanto gusto los que saben y los que no saben ya para aprenderla o ya para ejercitarse en ella y si es lícito decir lo que yo experimento en mí particularmente puedo asegurar que cuando me pongo a pintar solo por gusto como muchas veces me sucede así que me desocupo de otros negocios me deleito y me enajeno tanto en este ejercicio que al cabo de tres o cuatro horas me parece que apenas han pasado algunos minutos con lo que puede concluirse diciendo que esta arte causa gusto y delicia ejercitándose por afición en ella y en llegando a ser diestro pintor alabanza fama y riqueza siendo esto así puesto que la pintura es el mejor y más antiguo ornamento de todas las cosas dignas solo de hombres libres y agradable a los instruidos y a los ignorantes con toda la eficacia me es posible exhorto a los jóvenes a que apliquen a ella con todo el anhelo que puedan a los que se hayan ya instruidos los animo a que estudien hasta llegar a la última perfección sin perdonar fatiga ni diligencia alguna tengan presente siempre los que procuran alcanzar la excelencia del pincel la fama y reputación que consiguieron los antiguos y con esto verán al mismo tiempo lo enemiga que fue de la virtud y la alabanza la avaricia pues un ánimo que solo aspira al interés rara vez podrá llegar a la cumbre de la inmortalidad he conocido muchos que teniendo las mejores disposiciones y proporciones para hacerse hombres grandes en la pintura se aplicaron solo a la ganancia y se quedaron sin poder alcanzar bienes ni fama estos tales si a fuerza de estudio hubiesen cultivado su ingenio fácilmente se hubieran hecho famosos y por consiguiente hubieran conseguido riqueza y gusto pero basta ya de esto la pintura la dividimos en tres partes y esta división la sacamos de la misma naturaleza pues siendo el fin de aquella representarnos las cosas del modo que se ven hemos reflexionado las diferentes maneras con que llegan a nuestra vista los objetos primeramente cuando medimos una cosa advertimos que aquello ocupa cierto espacio el pintor circunscribirá el espacio este a lo cual llamará propiamente contorno en segundo lugar en la acción de ver consideramos el modo con que se juntan las diversas superficies de la cosa vista unas con otras y dibujando el pintor esta unión de superficies cada una en su lugar podrá llamarlo composición últimamente al tiempo de mirar discernimos con toda distinción todos los colores de las superficies y como la representación de estos en la pintura tiene tantas diferencias por causa de la luz por esta razón llamaremos a esto adumbración de modo que la perfección de la pintura consiste en el contorno en la composición y en la adumbración o claro oscuro ahora trataremos de cada una de estas cosas aunque con brevedad y empezando por el contorno digo que este consiste en la justa colocación de las líneas a lo cual se llamó hoy dibujo en esta parte fue muy sobresaliente parrasio aquel pintor con quien introduce xenofonte a Sócrates en conversación por la extremada delicadeza de sus líneas en mi sentir el dibujo se debe hacer con líneas muy sutiles que apenas las distinga a la vista así como hacia peles que desafió a protógenes a tirar líneas casi imperceptibles el dibujo consiste en señalar los contornos lo cual si se ejecuta con líneas muy gruesas en vez de parecer márgenes o términos los de una superficie pintada parecerán hendeduras yo quisiera que el dibujo solo se buscase la exactitud del contorno en lo cual es preciso ejercitarse con infinita dirigencia y cuidado pues nunca se podrá lavar una composición y una buena inteligencia de las luces si falta el dibujo al contrario muchas veces sucede que solo un buen dibujo basta para agradar por lo cual el dibujo es en lo que más se ha de insistir para cuyo estudio creo que no puede haber cosa que más ayude y aproveche que el velo de cuyo uso soy yo el primer inventor en esta forma tómese un pedazo de tela transparente llamada comúnmente velo de cualquier color que sea estirada esta en un bastidor la he vivido con varios hilos en cuadros pequeños e iguales a discreción póngase después entre la vista y el objeto que se ha de copiar para que la pirámide visual penetre por la transparencia del velo este velo tiene varias utilidades primeramente representa siempre las mismas superficies inmóviles pues en señalando los términos en él al instante se encontrará el primer cúspide de la pirámide con que se empezó lo cual es muy difícil de hallar sin este auxilio es absolutamente imposible que no se mude alguna cosa al tiempo de pintar porque el que pinta nunca mira precisamente desde un mismo punto al objeto y de esto depende que la copia de una cosa pintada es mucho más parecida a la original con la que se hace de una estatua además el objeto se altera considerablemente en cuanto al aspecto por la variación del intervalo o de la posición del centro por tanto el velo trae también la gran utilidad de que siempre representa al objeto de un mismo modo en segundo lugar con el velo se señalarán todas las partes del dibujo y todos los contornos con toda exactitud porque viendo que en un cuadrito está la frente en el de abajo la nariz en el del lado la mejilla y en el otro más abajo la barba y de este modo todas las demás partes colocadas en sus respectivos lugares se puede con toda facilidad trasladarlas a la tabla o pared poniendo en ella igual división de cuadros últimamente este velo sirve de mucha utilidad y auxilio para dar perfección a la pintura porque con él parecen los objetos no pintados sino del todo relevados con lo cual la misma experiencia puede manifestar con el auxilio de la razón lo mucho que aprovechará para pintar bien y con perfección no soy del dictamen de algunos que dicen no es bueno que los pintores se acostumbren al velo o a la cuadrícula porque con esto facilita y sirve tanto para hacer bien las cosas sucede que después no pueden ejecutar cosa alguna por sí solos sin este auxilio sino a costa de grandísimo trabajo es evidente que nosotros no indagamos el mucho o poco trabajo del pintor sino que alabamos aquella pintura que tiene mucho relieve y que es sumamente parecida a los cuerpos naturales que representa esto no sé yo cómo lo podrá ejecutar ninguno ni aún medianamente sin el auxilio del velo sírvame pues de él los que quieran aprovechar en el arte y si algunos quieren sin él hacer alarde de su saber deben imaginar que le tienen delante y obrar como si realmente estuviera para que con el auxilio de una cuadrícula imaginaria puedan señalar con exactitud los términos de la pintura más como muchas veces sucede a los que tienen poca práctica que no distinguen con toda certeza los contornos y de intornos de la superficie por ejemplo en un rostro en donde apenas se conoce donde rematan las sienes en la frente es preciso darles una regla para que puedan conocerlo y distinguirlo bien la misma naturaleza lo enseña porque así como las superficies planas parecen bien a nuestra vista cuando tienen o luz o sombra universal así también las superficies esféricas las haya a nuestra vista agradables cuando tienen varias manchas de claros y sombras como si fuese en muchas superficies cada parte de por sí que tenga diferente luz o diferente sombra se ha de considerar como superficie separada y si la sombra de una superficie continúa por largo espacio debilitándose poco a poco hasta quedar en claro entonces se deben señalar con líneas los diferentes espacios de sus grados para que después al tiempo de dar el colorido no haya duda en la regla que se ha de seguir todavía había mucho que hablar del dibujo el cual tiene mucha conexión con la composición pero es menester saber qué cosa sea composición la composición en la pintura es aquel modo o regla de pintar mediante la cual se unen y arreglan entre sí todas las partes de una obra de pintura la mayor obra de un pintor es un cuadro de historia las partes de éstas son las figuras éstas se dividen en miembros y los miembros en superficies y siendo el dibujo aquella regla con la que se señalan los contornos de cada superficie y siendo éstas unas veces pequeñas como en los animales y otras sumamente grandes como en las figuras colosales y edificios para dibujar las primeras bastan las reglas que hasta aquí se han dado como el velo usado en la forma explicada pero para las segundas se necesitan otras para estos menester traer a la memoria todo cuanto se ha dicho acerca de las superficies de los rayos de la pirámide y de la sección igualmente que de las líneas paralelas del espacio o pavimento del punto céntrico y de la línea céntrica dibujando el pavimento con las dichas paralelas se han de levantar las paredes y todo lo demás que llamamos superficies rectas y verticales en cuya operación apuntaré brevemente el método que yo sigo empiezo primeramente por los fundamentos y dibujo en el pavimento la extensión y grueso de las paredes en lo cual solo he tomado elección de la naturaleza pues de una mirada nunca se pueden ver más que dos superficies rectas a la vez de un cuerpo que conste de ángulos rectos en el diseño del fundamento de las paredes solo tiro aquellos lados que se presenten a la vista y principio por los más lejanos determinando después por las paralelas señaladas en el pavimento lo largo y lo ancho de las paredes a cada paralela cuento una braza y el medio de cada una de aquellas lo tomo en la común intersección que hacen sus diámetros con estas medidas señalo con exactitud la anchura y extensión de las paredes que se levantan desde el pavimento por ella saco con facilidad la altura de las superficies pues la medida que hay entre la línea céntrica y el sitio del pavimento en donde empieza a elevarse el edificio ha de servir de regla y escala para todo él y si se quiere que esta elevación sea cuatro veces más que la altura de las figuras que sea de pintar dentro estando la línea céntrica a la altura de ellas esto es a tres brazas no hay sino señalar tres veces esta distancia hacia arriba desde la tal línea con lo cual se podrá dibujar mediante estas reglas cualquiera superficie angular a b pilastras o paredes de diez brazas ahora falta hablar de modo de dibujar las superficies circulares estas se originan en las angulares y mi método es como se sigue hago un cuadrado y dentro escribo un círculo luego divido los lados de aquel en tantas partes iguales como divisiones tiene la línea del rectángulo que se hizo en el cuadro y tirando rectas desde todos los puntos de la línea dicha a los otros queda todo aquel espacio dividido en cuadrados pequeños después formó un círculo con el diámetro que me parece de modo que corte mutuamente las paralelas y noto los puntos de las intersecciones que después paso a los respectivos lugares de las paralelas del pavimento puesto en perspectiva pero como sería indecible trabajo cortar todo el círculo con paralelas muy espesas hasta tanto que por medio de una infinita serie de puntos se tirase la línea de su circunferencia por esto lo que hago es señalar ocho o más intersecciones y después tiro a pulso la circunferencia por los puntos señalados más fácil sería hacer este contorno en la sombra con tal que el cuerpo que la causase estuviese tuviese la luz arreglada y estuviese en el lugar que debía habiéndose hablado ya del dibujo de las superficies angulares y circulares con el auxilio de las paralelas cuando son de gran tamaño hablaremos ahora de la composición esta es aquella regla con la cual se unen y coordinan entre sí las partes que componen una obra pictórica la mayor obra de un pintor no es hacer una figura colosal sino un cuadro de historia pues para esto se requiere mucho más ingenuo que para lo otro las partes de la historia son las figuras las partes de éstas son los miembros y las de éstos son las superficies porque de éstas se hacen los miembros de los miembros las figuras y de las figuras una historia que constituye la última y más excelente obra de un pintor de la unión y compostura de las superficies nace aquella gallardía y aquella gracia que llaman belleza porque si un rostro tiene unas superficies grandes y otras chicas en unas partes muy hacia afuera y en otras muy hacia adentro como se advierte en el silblante de un anciano será la verdad cosa feísima pero cuando las superficies de un rostro estén tan unidas entre sí y compuestas que vayan poco a poco oscureciéndose las luces y degenerando en sombras suaves sin que se noten ángulos entonces formarán un semblante bello y de la mayor hermosura esto supuesto es parte de la composición buscar imaginar la mayor gracia y belleza que se pueda en las superficies o formas para llegar a saber esto no he encontrado regla más cierta que la observación de la naturaleza y así el principal estudio debe ser considerar y reflexionar con la mayor atención la forma que da el maravilloso artífice de todas las cosas que es la naturaleza a los miembros del cuerpo humano en cuya imitación es menester ejercitarse con el mayor estudio aprovechándose para esto como ya se ha dicho del velo o de la cuadrícula y cuando se hayan tomado del natural las formas que parezcan más bellas al tiempo de ponerlas en práctica lo primero que se ha de mirar ha de ser los términos para tirar las líneas a los puntos precisos y con todo arreglo esto es cuanto a la composición de las superficies ahora hablaremos de la de los miembros la composición de los miembros requiere principalmente que todos ellas sean entre sí proporcionados llámanse bien proporcionados cuando todos corresponden con propiedad respecto al tamaño y a su oficio respecto a la especie y a los colores y a las demás cosas como a la belleza a la majestad si en una figura se pusiera una cabeza muy grande el pecho muy pequeño la mano disforme el pie lo mismo y el cuerpo sumamente gordo esa composición sería horrible a la vista esto supuesto es necesario tener una regla cierta para el tamaño y medida para lo cual aprovecha mucho observar cuando se copia un animal sus huesos principales y considerar mentalmente su grandeza pues estos como nunca padecen alteración siempre ocupan el mismo espacio después es necesario colocar en sus propios parajes los nervios y músculos y luego se visten de carne con su piel a que me dirán algunos tal vez que como he dicho yo en otra parte que al pintor solo le incumbe lo que se ve y no lo que está oculto no hay duda que es así pero así como para hacer una figura vestida se debe dibujar primero el desnudo y luego se van poniendo las ropas arregladas a los miembros así también para pintar un desnudo es preciso colocar en su debido lugar primero los huesos y músculos y luego irlos cubriendo de carne de modo que siempre se conozca su verdadero sitio la misma naturaleza no se ha puesto delante de los ojos todas las medidas del cuerpo humano y así el estudioso hallará mucha utilidad en la investigación de estas proporciones por sí propio en el natural con lo cual el mismo trabajo le hará mantener firme en la memoria todo lo que haya aprendido en esta operación acerca de la proporción de los miembros sirve de advertencia que para medir cualquier animal se debe tomar uno de sus miembros por medida firme y por él se medirán los demás el arquitecto Vitruvio mide al hombre por el pie pero a mí me parece más digno que todos sus miembros se sujeten a la dimensión de su cabeza bien que según yo he observado en casi todos los hombres la longitud del pie es igual a la que hay desde la barba hasta el vértice o parte superior de la cabeza por lo cual es necesario medir todos los demás miembros por uno de estos dos de modo que en toda figura no se haya miembro que no corresponda a los demás en longitud y anchura además de esto esfuerza cuidar de que todos los miembros tengan su respectivo oficio para el que fueron criados el que corre mueve los brazos tanto como los pies pero el filósofo que está apelorando debe tener en todos sus miembros la mayor compostura y modestia un pintor llamado Demón pintó a Oplícito peleando de tal manera que parecía verse el sudor y a otro descansando tendido sobre sus armas casi sin aliento hubo quien pintó a Ulises de modo que todos conocían que se fingía lo conociéndolo muy alabado es el de los romanos aquel cuadro en que conducen muerto a Meleagro en donde está vivamente expresado el sentimiento de los que le llevan y el movimiento que hacen con todo el cuerpo y al contrario en la figura del cadáver que está verdaderamente muerta cayéndose cada miembro por su lado como manos dedos cabeza y en fin todo concurre a expresar la muerte de aquel cuerpo que es lo más difícil que hay pues al hacer que todos los miembros de un cuerpo estén generalmente sin acción ni movimiento alguno es obra de un maestro consumado así como lo es también el darles viveza a todos así pues en todas las pinturas se ha de observar que cada miembro de por sí esté en su movimiento propio de modo que cualquier arteria por mínima que sea esté en acción a fin de que la figura que se represente viva lo parezca en realidad y la muerta un difunto verdadero entonces se dice que una figura está viva cuando parece que hace algún movimiento y muerta cuando los miembros no hacen nada esto es que ni se mueven ni sienten en cuya suposición la figura que quiera el pintor esté viva hará que todos sus miembros tengan movimiento y acción siempre guardando los límites de la gracia y la belleza de lo cual abundan mucho aquellos movimientos que siguen la misma dirección que el aire y tienen también mucha viveza además de esto en la composición de los miembros se ha de atender a la especie pues sería cosa muy impropia que en la figura de una helena o de una ifigenia se notasen las manos de una vieja o una labradora o si en la de un Néstor se hiciese el pecho de un joven o la cabeza muy delicada o si en la de un Ganymedes se le pusiese la frente llena de arrugas o las piernas tan nerviosas como las de un luchador o si en la de Milón hombre extremadamente robusto se advirtiesen las caderas y vacíos muy flacos igualmente la figura que tenga la cara llena y abultada será muy impropio que tenga los brazos delgados y consumidos y al contrario el que pintase a que Ménides con aquel semblante con que dice Virgilio que le halló Eneas en la isla debe ponerle los demás miembros con la misma extenuación y debilidad pues de otro modo sería muy ridículo también ha de haber correspondencia entre los colores pues la figura cuyo rostro sea sonrosado y con mucha frescura no ha de tener el pecho y brazos morenos y de color desagradable de este modo tenemos ya dicho lo bastante acerca de la composición de los miembros y lo que se debe observar en cuanto a su tamaño su oficio su especie su color pues siempre es preciso que todas las cosas correspondan y convengan entre sí con arreglo a la verdad porque no se ha de hacer una Venus o una Minerva en traje de pobre mendigo ni tampoco un Marte o un Júpiter con adornos mujeriles los pintores antiguos tenían cuidado no obstante que ambos dioses eran de un parto de representar al uno de ellos algo más robusto y al otro algo más ágil también hacían que a Vulcano se le conociese que era cojo por detrás de sus vestiduras tanto era el cuidado que tenían en dar a cada cosa su oficio su especie y su dignidad ahora se sigue la composición de las figuras en la cual consiste toda la ciencia y el avanza del pintor de esto ya se ha dicho algo en varios lugares más abajo hablando de la composición de los miembros pues es evidente que todas las figuras de una historia han de tener conexión entre sí en cuanto al oficio y tamaño porque si en un banquete se pintara una porción de centauros en la mayor agitación y desorden sería una locura poner en medio de tan horrible bulla alguna figura durmiendo con los vapores del vino también sería gran defecto que en una misma distancia hubiese figuras bajas y otras altas o que un perro tuviese el mismo cuerpo que un caballo muy indigno de vituperio es lo que yo veo no pocas veces pintar un edificio y las figuras que están dentro parecen se hallan encerradas por fuerza en un calabozo por la estrechez en que están que apenas caben sentadas todas las figuras deben tener suficiente espacio para el oficio a que se destinan y según su tamaño y para que un cuadro historiado sea digno de alabanza y de la admiración de cuantos le miren es menester que tenga tal gracia y belleza que complazca y deleite los ojos y el ánimo de los inteligentes y de los que no lo entienden lo primero que en un cuadro llama la atención es la abundancia y variedad de objetos pues así como en los manjares y en la música agrada la novedad así también se recrea y alegra el ánimo con la multitud y variedad de las cosas que ve y así en la pintura lo más agradable que hay es la diversidad de figuras y de colores será abundante y agradable una historia cuando en ella se vean mezclados en sus lugares a propósito ancianos jóvenes matronas doncellas niños animales domésticos como perrillos pájaros caballos y corderos edificios y en fin siempre que la abundancia y diversidad de objetos sean apropiadas al asunto será laudable pues a los que lo miran se les pasa el tiempo considerando cada cosa de por sí embelesados con la gracia y la fecundidad de la idea del pintor esta abundancia debe ir en mi dictamen adornada y llena de variedad grave y moderada según la dignidad o lo reverente del asunto nunca alabaré a aquellos pintores que para manifestar que no tienen escasez de ideas y para que en sus cuadros no quede lugar vacío no se quieren limitar a una composición arreglada sino que van esparciendo por todo el lienzo las figuras sin orden ni confusamente y así en vez de representar la historia el asunto que se quiere solo representa una junta tumultuosa pues tal vez requiere un asunto pocas figuras y así como las pocas palabras con tal que sean sentenciosas dan majestad a un príncipe así también en una historia un razonable número de figuras causa dignidad y en su variedad puede haber gracia no me gusta de ningún modo la soledad en un cuadro pero tampoco me agrada la multitud de figuras que le quitan la dignidad yo quisiera que en un cuadro se os desbase la práctica de los poetas trágicos y cómicos que en sus composiciones solo introducen las personas necesarias y así en mi dictamen ninguna historia ha de tener tanta multitud y variedad de cosas que no puedan todas expresarse debidamente con nueve o diez figuras así como Barron que en sus convites para evitar la bulla y confusión nunca juntaba más de nueve personas siendo pues tan agradable la variedad hará este efecto una pintura cuando todas las actitudes y posturas de las figuras sean diferentes unas se pondrán en modo que se miren de frente con las manos levantadas transparentándose el resplandor de la luz entre los dedos y plantarán siempre sobre el un pie otras tendrán el rostro de perfil y los brazos tendidos plantando sobre ambos pies y cada una de por sí estará en actitud diferente y con distintos pliegues en las ropas habrá figuras sentadas otras de rodillas y otras casi tendidas en el suelo otras habrá desnudas si no lo repugna el asunto y otras medio vestidas y medio desnudas guardando siempre el decoro de la honestidad pues todo lo que ofenda el pudor y demás partes del cuerpo que no son del todo agradables deben ir cubiertas con paños con hojas o con las manos Apeles pintaba siempre Antígono por el lado en que no tenía el defecto del ojo y Homero cuando pinta a Ulises que después del naufragio va corriendo por aquella selva tras de las voces de las mujeres por no hacerle ir desnudo le hace que coja una rama de un árbol y se cubra su desnudez dicen que Pericles tenía la cabeza muy larga y sumamente fea por lo cual nunca le pintaron ni la esculpieron con ella desnuda como a los demás sino siempre con Morrium además refiere Plutarco que los pintores antiguos cuando tenían que pintar un rey si éste tenía en su semblante algún defecto le representaban siempre con la mayor semejanza que podían pues no podían la deformidad sino que la enmendaban en lo posible esta modesta y decoro se debe observar en un cuadro de historia descartando o conectando todo lo que sepa a obscenidad finalmente se ha de poner el mayor cuidado como ya tengo dicho en no repetir ni el gesto ni la actitud de una figura en otra y para que los que miren el cuadro estén con la mayor atención es merecer que las figuras inanimadas que contiene parezca que están vivas expresando los afectos de sus ánimos pues es la cosa más natural llorar con quien llora reír con quien ríe y compadecerse con quien se lamenta por la fuerza tan grande que tiene para con nosotros la semejanza estos movimientos del ánimo se conocen por los del cuerpo pues en los melancólicos vemos que con la tristeza de sus pensamientos y por la debilidad de la enfermedad están atenuados y casi sin fuerzas pálidos descaídos y como muertos los miembros los que se lamentan tienen el semblante caído la cabeza sin firmeza y los demás miembros abandonados los furiosos como están enardecidos con el enojo y se les hincha el rostro y los despiden fuego agitados de esta manera tienen muchísimo ímpetu y fiereza en sus movimientos pero cuando estamos alegres entonces tomamos actitudes agradables y nos movemos con agilidad mereció Ufra Noro un gran delogio porque la figura de Alexandro representó el rostro de París con tal expresión y tan al vivo que al mirarle se le reconocía por la jueza de las diosas por el amante de Elena y por el homicida de Aquiles célebre fue también de Mont en cuyas obras inmediatamente se conocía al iracundo al injusto al inconstante al inexorable al clemente al piadoso al vanaglorioso al humilde al feroz pero sobre todos ponen Aristide Estebano émulo de Apeles el cual expresó estos afectos del ánimo con tal vehemencia que no es posible lleguemos nosotros a aquel punto de perfección por más estudio y diligencias que hagamos debe saber el pintor muy bien las varias actitudes y movimientos del cuerpo humano lo cual se ha de tomar en mi sentir del mismo modo natural con mucho cuidado la cosa es muy difícil porque los movimientos del ánimo son infinitos y por esto se gobierna el cuerpo además quien creerá sino el que por sí mismo lo haya experimentado que es sumamente difícil el pintar un rostro riendo y evitar el que parezca que llora que será también el que pueda no habiendo puesto en ello el mayor estudio pintar bien una cabeza de aquellas cuya boca barba ojos mejillas y nariz se configuran de la misma manera para la risa que para el llanto por esto es menester estudiar continuamente el natural y tomar siempre aquellos primeros movimientos y principalmente sean de pintar aquellas cosas que hacen pensar más y no aquellas que inmediatamente se adivinan pero me parece ser al del caso referir algunas obras de invención mía en cuanto a las actitudes y otras que tomé del mismo natural primeramente yo juzgo que todas las figuras deben moverse en general con cierta gracia hacia aquel objeto que forma el principal asunto además de esto me agrada que haya en un cuadro alguna figura que llame la atención de los espectadores y como que les haga señas con la mano para que vean lo que allí hay o también que demuestre querer ocultar la acción y con semblante feroz y ojos espantosos amenace al que quiera acercarse a verla o como que le advierte que hay allí un gran peligro o una cosa portentosa o también que con sus gestos excite la risa del que mira o él mueva llanto finalmente es necesario que todo lo que hacen entre sí las figuras o entre ellas y los espectadores concurra a manifestar y declarar la historia mucho aplauso mereció Timantes de Chipre con aquella tabla con que venció a Colotello porque habieron habiendo representado la tristeza de Calcas puso aún más triste el rostro de Ulises y al ir a pintar a Menealo como ya había apurado todos los primores del arte en las otras expresiones no encontró qué hacer para expresar el acervo dolor de un padre y así le cubrió la cabeza con un paño para dejar a la consideración de los demás el tormento que demostraría que es el blante por la pena que le afligía es célebre también la nave que se ve en Roma pintada por Giotto Toscano en la que pintó a los once discípulos de Jesucristo tan pasmados y atónitos por ver a su compañero caminar por las aguas que cada uno de por sí manifestaba la admiración y asombro interior que tenía pero con tales actitudes que en todo se veía obraba diferentemente aquel afecto pero es preciso abreviar todo este tratado de los movimientos porque entre ellos hay algunos que llaman los inteligentes pasiones como la ira el dolor la alegría el temor el deseo y otros así hay también movimientos únicamente del cuerpo porque este se mueve de muchos modos diferentes como cuando crece cuando enflaquece o cuando le asalta a una enfermedad estando sano o cuando recobra la salud o finalmente cuando muda de lugar pero como nosotros los pintores queremos expresar por medio de los movimientos de los miembros los afectos del ánimo dejando a un lado las disputas solo trataremos del movimiento que digamos se ha hecho al mudar de sitio todas las cosas para moverse de un puesto pueden hacer siete viajes pues se pueden mover hacia arriba hacia abajo hacia la derecha a la izquierda apartándose acercándose o dando vueltas todos estos movimientos quisiera yo que se vieran en una pintura y así debe haber figuras que caminen al frente otras que se retiren otras que se dirijan hacia la derecha y otras hacia la izquierda unas estarán de frente otras de espaldas unas bajándose y otras levantándose pero como al dibujar todas estas cosas se quebrantan algunas veces las reglas y el orden que debe haber me parece ser oportuno referir aquí algunas particularidades acerca del movimiento de los miembros y de la posición local que he sacado yo del natural para que se vea la moderación con que es preciso valerse de ellos el hombre según he observado en todas sus actitudes pone siempre el tronco del cuerpo perpendicularmente debajo de la cabeza que es lo que pesa más en todo él siempre que un hombre planta sobre un pie solo queda el pie sirviendo de basa perpendicular a la cabeza y casi siempre se endereza el rostro hacia donde vuelve la punta de tal pie en cuanto a los movimientos de la cabeza nunca son de modo que no tenga debajo de sí vuélvase al lado que se vuelva alguna parte del cuerpo que la sostenga a menos que no extienda el un brazo a la parte opuesta para que sirva de contrapeso vemos por experiencia que cuando un hombre con el brazo extendido sostiene la mano algún peso estira atrás el pie para que contrapese y caiga sobre él todo el cuerpo para que no falsee un hombre puesto de pie derecho no puede levantar la cabeza más que para mirar la mitad del cielo ni puede volverse a un lado sino hasta tocar con la barba en el hombro tampoco podemos volvernos por la cintura hasta que quede el hombro perpendicular con el ombligo sino algo menos los movimientos de las piernas y de los brazos son más libres con tal que con su postura no ofendan al pudor por lo regular las manos nunca se levantan más que la cabeza ni el codo más que los hombros ni el pie más que la rodilla ni tampoco se aparta del otro más distancia que su longitud he observado que cuando levantamos un brazo todas las partes del cuerpo de aquel lado siguen el mismo movimiento pues hasta el talón del pie correspondiente se levanta del suelo por el movimiento del brazo a este tenor hay muchas cosas que deberá advertir y notar el curioso y diligente y recelo que las que hasta aquí he apuntado sean tan manifiestas y claras que parezca superflua su noticia pero no he querido dejar de ponerlas porque a muchos he visto que han errado en ellas las actitudes y movimientos demasiado violentos hacen que en una sola figura se vean al mismo tiempo el pecho y los riñones lo cual siendo imposible en la ejecución es también muy ingrato para la vista pero hay algunos que piensan que cuanto más esforzada y violenta está una figura en la posición de sus miembros tanto más viva parece y así olvidando la dignidad y decoro de una pintura imitan los movimientos y ademanes de los truanes por lo que sus obras no sólo quedan destituidas de toda gracia y hermosura sino que descubre el inmoderado genio del autor deben pues las figuras de un cuadro tener movimientos moderados agradables y convenientes a lo que se quiere representar las doncellas con postura modesta y decorosa y con gallardí y sencillez en sus adornos propios de su edad su actitud ha de ser más quieta y tranquila que agitada Homero a quien siguió siempre Zeus fue de parecer que las mujeres se habían de pintar siempre con la mayor hermosura los mancebos con movimientos ligeros y de regocijo con muestras de ánimo varonil y esforzado los hombres manifestarán más firmeza en sus movimientos su actitud debe ser bella y dispuesta para manejar con soltura los brazos los ancianos los ancianos darán señales de lo pesado y tardo de sus cuerpos la actitud cansada de modo que además de sostenerse igualmente sobre ambos pies se apoyen con las manos a otra cosa finalmente todos los movimientos del cuerpo han de ser conexos con aquellos afectos del ánimo que se quiere representar guardando siempre la dignidad que debe tener cada figura también es necesario que los semblantes expresen con la mayor vehemencia las pasiones fuertes del ánimo esta regla de los movimientos y actitudes es muy común en todo género de animales pues nunca se ha de pintar un buey que solo sirve para arar del mismo modo que un fogoso caballo como el bucéfalo pero para representar la famosa hija de Inaco convertida en vaca es merecer figurarla en la acción de correr con los brazos levantados y la cola del mismo modo con esto basta en cuanto a los movimientos de los animales como todos estos movimientos de que hemos hablado son necesarios me parece será bien explicar de qué modo se les da también movimiento a las cosas inanimadas en la pintura porque los cabellos las ramas y las hojas que parece se mueven en un cuadro causan muchísimo gusto los cabellos según mi dictamen deben moverse de siete modos lo mismo que las figuras porque a la verdad ellos se enroscan y forman rizos se esparcen por el aire como la llama van ondeando unos sobre otros unas veces están hacia un lado y otras hacia otro las ramas se doblan formando arco hacia arriba en parte hacia adentro y otras se rodean al tronco como una cuerda esto mismo sucede en los pliegues de los paños pues así como de un tronco nacen muchas ramas así también de un pliegue nacen otros muchos y en ellos se ven todos estos movimientos de modo que apenas habrá pliegue que no los tenga todos es menester advertir que en todos los movimientos hay de haber facilidad y soltura que manifiesten gracia y no violencia y dureza pero como siempre queremos que los paños sean apropiados a los movimientos siendo por su naturaleza graves y por consiguiente inclinados a la tierra con lo que se deshacen pronto los pliegues por eso será oportuno colocar en un ángulo del cuadro la cabeza del céfiro o del austro que sople sobre entre algunas nubes y de este modo levantará hacia una misma parte los paños así se conseguirá también que la parte de las figuras en donde bate el aire quedará ceñida de la ropa y se verá la gracia del desnudo por detrás de ella y al otro lado la ropa sondeando en el viento con variedad de pliegues en esto se observará que no vaya el movimiento de la ropa contra el viento y que los pliegues no sean muy agudos ni redondos todo lo dicho acerca del movimiento de los animales y de las cosas inanimadas debe ocupar mucho la atención de los pintores al ejecutar lo que se ha explicado acerca de la composición de las superficies de los miembros y de las figuras y puesto que ya se ha tratado de las dos primeras partes de la pintura que son el dibujo o contorno y la composición falta ahora hablar de la adumbración o del claro oscuro ya se ha demostrado suficientemente la fuerza y virtud de la luz para variar los colores pues sin alterarse de ningún modo estos hemos explicado de qué manera se manifiestan o más claros o más oscuros según la mayor o menor luz que reciban se ha dicho también como con el blanco y el negro se expresan en la pintura las luces y las sombras y que los demás colores vienen a ser la materia a que se agregan los varios accidentes de la claridad u oscuridad esto supuesto dejando aparte todo lo demás debemos explicar ahora el modo de servirse el pintor del blanco y del negro mucha maravilla causó a los pintores antiguos el ver que poliñoto y timantes no usaban más que de cuatro colores y que aglofonte solo de uno porque entre tanto número de ellos como juzgaban que había les parecía que eran muy pocos los que manejaban aquellos hombres tan célebres y creían que un pintor sobresaliente debe usar muchísimos colores es verdad que la multitud y variedad de colores da mucha gracia y hermosura a un cuadro pero es merecer que el buen pintor ponga todo su estudio en saber usar bien del blanco y del negro empleando todo su cuidado y diligencia posible en su buena y oportuna colocación pues así como las luces y sombras manifiestan a la vista los parajes en que se revelan las superficies y los que se esconden o se retiran y cuánto se dobla o declina cada parte así también la buena disposición del blanco y negro hace aquel efecto que tanto elogio acarreó a Nicias pintor ateniense y que con tanto cuidado deben buscar todos los profesores que es el que la pintura tenga mucho relieve dicen que el célebre Zeusis fue el primero que supo poner en práctica esta regla del claro y oscuro y que ninguno de los otros pintores antiguos sobresalió en esta circunstancia en mi dictamen a nadie se le puede dar el título ni a un demediano pintor que no sepa a fondo la fuerza que tienen todas las superficies cada luz y cada sombra siempre alabaré aquella cabeza que agrandando así la inteligentes como a ignorantes tenga del relieve que parezca que sale del cuadro y al contrario para mí ningún mérito tendrá aquella en que solo se conozca el arte en el contorno la composición debe ir bien dibujada y con buen colorido y así para que un pintor llegue a merecer la deseada alabanza debe ante todas cosas señalar las luces y las sombras considerando que en la superficie en que hieren los rayos de luz debe estar el color muy claro y luminoso y después debe ir apagándose poco a poco y oscureciéndose finalmente es menester considerar cómo corresponden las sombras en la parte opuesta de las luces pues ninguna superficie de ningún cuerpo iluminado hay en donde no se advierta una parte clara y la otra opuesta oscura y con este pertenece al saber imitar las luces con el blanco y las sombras con el negro por eso encargo se ponga el mayor estudio en conocer qué partes van tocadas de luz y cuáles de sombra esto se aprende por el mismo natural y luego que se tiene un perfecto conocimiento de ello se aclarará el color en su correspondiente sitio con blanco lo menos que se pueda y en la parte opuesta se le rebajará con negro siempre parcamente de este modo con este contrapeso digámoslo así del blanco y el negro aparecen las cosas con mayor relieve después se irán apretando estas plazas oscuras poco a poco hasta que se consiga el efecto que se busca para la cual no hay juez como el espejo en donde mirada una pintura bien hecha adquiere otra tanta más gracia y al contrario si está defectuosa lo parece mucho más en él enviéndense pues con el espejo las cosas copiadas del natural y permítasenme apuntar aquí algunas que yo he observado he visto por la experiencia que toda superficie plana conserva únicamente por todas partes su color pero las cóncavas y convexas lo varían pues por un lado son claras y por otro oscuras esta alteración de color en una superficie que no es plana aturde mucho a un pintor perezoso pero como haya apuntado con exactitud según se dijo la masa de la luz y de la sombra no tendrá dificultad al tiempo de dar el colorido pues lo que será hará mezclar blanco o negro en aquella superficie señalada sin pasar de la división con lo cual tendrá la primera mancha después seguirá apretando más el oscuro y aclarando el claro y deshaciendo cuidadosamente el uno con el otro en la división de modo que se interna el primero en el segundo como si fuese humo sin que haya nada recortado téngase presente que nunca se ha de hacer una superficie blanca enteramente ahora al pintar una vestidura blanca no se ha de usar el color blanco puro pues en la pintura solo el blanco puro es con lo que puede el pintor representar la mayor fuerza de la luz y con el negro la mayor oscuridad y tinieblas de la noche en las ropas blancas se ha de usar uno de los cuatro géneros de blanco que sea bastante claro y en los paños negros se ha de emplear el color más oscuro finalmente el blanco y el negro usados con destreza y arte representan a los ojos superficies de oro y plata y de resplandeciente cristal por esto son muy dignos de reprensión algunos pintores que indiscretamente usan el blanco y el negro y sin miramiento alguno de modo que yo quisiera que el blanco costase más caro que el color más exquisito o que sólo se hiciese dicho color y el negro de aquellas perlas de Cleopatra que ablandaba a fuerza de vinagre para que no los desperdiciasen tanto de esta suerte tendrían las pinturas más gracia y más verdad porque no es posible ponderar lo que aprovecha a una obra que se use en ella con parsimonia el negro y el blanco Zeusi solía reprender a los pintores porque no sabían en qué consistía la demasía y en caso de disimular algún error más bien se puede disculpar a los que gastan mucho negro que a los que usan mucho blanco la práctica del pintar me ha hecho conocer que la naturaleza misma aborrece la oscuridad y apetece la claridad y así conforme vamos adelantando siempre nos inclinamos más a la hermosura de las luces y todos amamos lo claro y alegre por lo cual es menester poner freno a la mayor inclinación y propensión que tenemos porque allí es más fácil el errar esto basta en cuanto al blanco y al negro en cuanto a los demás colores es menester observar también cierta regla de lo cual hablaremos ahora brevemente no diremos en donde se haya el buen cinabrio o vermellón o aquellos colores más exquisitos sino de qué modo se han de mezclar entre sí los colores más excelentes y se han de hacer las tintas necesarias para pintar dice que en franoro pintor antiguo escribió un tratado de esto más ya no existe nosotros que hemos sacado a la luz pública el arte de la pintura ya sea publicando lo que los antiguos dijeron o ya poniendo en orden y método una cosa enteramente original a fuerza de nuestro propio trabajo seguiremos con el mismo sistema que hasta aquí según nos hemos propuesto todas las tintas que pueden producir los géneros de colores que conocemos deben mirarse en el cuadro con toda la gracia y belleza que sea posible la gracia resultará cuando los colores se hayan distribuidos con cierto cuidado y prolixidad por ejemplo pintando a Diana guiando las mudanzas de un baile sería muy conveniente para el fin propuesto vestir a la ninfa que estuviese a su lado con ropas verdes la otra de blanco la siguiente de color rosa la de más allá de amarillo y además es preciso observar en esta diversidad de colores que los más claros estén al lado de los más oscuros pero siempre diferentes y de este modo la variedad de los colores causa más gracia y el contraste de ellos más belleza poniendo el color rojo entre el azul y el verde hace resaltar a estos de un cierto modo majestuoso el blanco al lado de cualquier color le da claridad y viveza los colores oscuros dicen muy bien entre los claros y lo mismo estos entre aquellos esto supuesto el pintor dispondrá la colocación de sus colores para un cuadro según el método referido hay algunos que emplean el oro sin miramiento alguno creyendo que la abundancia de él da majestad a la pintura nada de esto apruebo antes bien si me ofreciera pintar la dido de Virgilio que tenía el carcax de oro y el cabello sujetado con cintas de lo mismo los ceñidores y guarniciones del vestido de oro los frenos de los caballos que tiraban de su carro de oro igualmente y en fin en todo resplandecía el oro lo que haría sería imitar este metal con los colores y no poner nada del verdadero pues entonces herirían la vista de los que la mirasen la verberación de tanto oro y siendo la principal destreza del pintor el manejo científico de los colores puesto el oro en mucha cantidad en una tabla se verá como muchas de las superficies que debían ser claras parecen oscuras y otras al contrario que debían estar oscuras se muestran claras e iluminadas los ornatos que se ponen a un cuadro como son columnas y cornisas hechas de escultura pueden ser muy bien de oro plata o doradas pues todo esto sirve de decoro y magnificencia a un cuadro bien acabado concluimos pues de hablar acerca de las tres partes de la pintura hemos tratado del diseño de las superficies pequeñas y grandes de la composición de los miembros y figuras y de lo concerniente a los colores en cuanto al uso que debe hacer de ellos el pintor y finalmente hemos recapitulado todo el arte de la pintura incluyéndole en estas tres partes que son dibujo composición y claro oscuro libro tercero pero para formar un pintor perfecto de modo que llegue a merecer los elogios que hemos referido faltan aún varias cosas que decir las cuales no debo omitir en ninguna manera aunque seré lo más breve que me sea posible el oficio del pintor es dibujar y dar el colorido a cualquiera cosa que le presenten con líneas y colores en una superficie plana de modo que con un determinado intervalo y cierta colocación del rayo céntrico parezcan las cosas pintadas como si fuesen corpóreas y totalmente semejantes a las verdaderas el fin del pintor debe ser adquirir fama gusto y crédito con sus obras más bien que riquezas lo cual lo conseguirá siempre que sus pinturas detengan y deleiten la vista y el ánimo de los que las miren el modo de llegar a alcanzar esto ya se dijo cuando se trató de la composición y del claro oscuro pero además de esto quisiera yo que el pintor fuera hombre de bondad instruido en las ciencias para que pudiera mejor hacerse cargo de todo lo que hemos dicho la bondad y agrado tiene más fuerza para captarse la benevolencia general que lo maravilloso de la industria del arte además es cosa sabida que la benevolencia coadyuva mucho para que un artífice adquiera estimación y bienes pues de esta benevolencia se origina que los poderosos le den que hacer teniendo mucho más gusto en que se le proporcione una ganancia a la que es modesto y de suaves modales que no al soberbio y al tanero aunque tal vez tenga más habilidad siendo esto así deberá tener el pintor como cuidado sumo cuidado en su modo de portarse y en sus modales mostrando siempre afabilidad y agrado para que por estos medios pueda traerse la benevolencia de todos único y fijo asilo contra la pobreza y también la ganancia auxilio excelente para la mayor perfección de una obra he dicho que quisiera estuviese el pintor instruido en las ciencias pero principalmente la geometría debe ser su mayor estudio muy bien decía Pánfilo antiquísimo y excelente pintor primer maestro de jóvenes nobles en esta arte cuando decía que nadie podía ser buen pintor sin saber geometría y en efecto los primeros rudimentos en que estriba todo el arte de la pintura los comprenden con facilidad el geómetra geómetra más el que no tiene alguna tintura de esta ciencia no es posible que se haga cargo de ellos bien ni que llegue a entender ninguna de las principales reglas de la pintura así pues es mi dictamen que el pintor no debe despreciar el estudio de la geometría también debe leer con atención las obras de los poetas y retóricos pues los ornatos de ellas tienen mucha conexión con los de la pintura además le dará muchas luces y le servirá de no poco auxilio para inventar y componer una historia la conversación de los hombres literatos y abundantes de noticias pues es evidente que el principal mérito consiste en la invención la cual tiene la virtud de agradar y deleitar por sí sola sin el auxilio de la pintura deleita el leer la descripción de la calumnia que pintó a Pélez según Luciano y no creo que sea fuera de propósito el referirla aquí para que aprendan los pintores a inventar y componer con novedad y sublimidad veías en la tabla un hombre con desmesuradas orejas y a su lado dos mujeres que representaban la ignorancia y la sospecha en otra parte se veía la calumnia en figura de mujer hermosa pero demostrando en el semblante mucha malicia y astucia en la mano izquierda tenía una antorcha y con la derecha hacía por los cabellos a un mancebo que levantaba las manos al cielo al lado de éste había un hombre pálido y seco feo y de aspecto feroz como que estaba muy consumido y acabado por los trabajos de la guerra llamado con razón el encono acompañaban también a la calumnia otras dos mujeres que eran la asechanza y la mentira y la componían los adornos después se veía la penitencia o arrepentimiento vestida con una ropa oscura y sucia en acto de arañarse con violentas contorsiones y detrás de ella iba la vergontosa y honesta verdad ese cuadro cuya sola descripción deleita el ánimo cuánto gusto causaría el verle pintado de mano de tal maestro qué diremos de aquellas tres hermosas doncellas a quienes llama Hesíodo Egle Eufrosine Italia las cuales las pintaron a estidas de las manos y vestidas de una ligera y transparente gasa sin ceñir y querían que significasen la libertad porque la una da la otra recibe y la tercera vuelve el beneficio condiciones que precisamente se han de encontrar en la liberalidad perfecta cuánta fama alcanzan los profesores con unas invenciones tan ingeniosas por esto exhorto yo a los pintores implicados a que estudien los poetas y retóricos como también otros varios autores eruditos hasta para familiarizarse con ellos pues de unos ingenuos tan cultivados podrán sacar muchas noticias provechosas con las cuales adornarán y hermosearán sus composiciones que es lo que más acredita una obra de pintura Fidias pintor excelente confesaba que de Homero había aprendido a pintar la figura de Júpiter con majestad a mí me parece que nuestros pintores dándose a la lectura de los poetas podrán alentar mucho y fecundar su imaginación con tal que se apliquen más a estudiar que a ganar pero muchas veces sucede que no pocos jóvenes deseosos de su adelantamiento y aplicados se cansan a lo mejor más porque no saben método de aprender que porque les incomode la fatiga del estudio por esta razón es preciso explicar el modo y el método que se ha de observar para llegar a ser profesor excelente principiemos pues así todos los grados de la enseñanza los debe sacar de la naturaleza misma y la regla de la perfección se ha de conseguir a fuerza de diligencia de estudio y de práctica yo quisiera que los principiantes de pintura hicieran lo que hacen los maestros de escribir los cuales enseñan primero a formar las letras separadas luego a juntar las sílabas y últimamente las palabras lo mismo se debe observar en la pintura lo primero se ha de enseñar a hacer el contorno de las superficies que son como el alfabeto de la pintura después se enseñará a unir estas superficies y luego la forma de todos los miembros de la figura con distinción y separadamente tomando de memoria todas las diferencias que puede haber en ellos que son muchas y muy notables hay muchas personas que tienen la nariz encorvada otras chata torcida o ancha algunas tienen los labios prominentes que parece que se les cae la boca y otras cuyos labios son tan sutiles que las agracia infinito y en fin todos los miembros tienen un cierto punto de propiedad y proporción que a nada que se altere causará extraña variación en él los miembros de un niño son redondos de modo que parece están hechos a torno según lo lustroso que son y luego que llegan adultos ya se vuelven ásperos y se varían todo esto lo aprenderá el pintor aplicado en la naturaleza misma y examinará por sí propio con reflexión las formas particulares de cada cosa considerándolas y mirándolas con la mayor atención y cuidado considerará la actitud que guarda en el que está sentado y cómo doblan las piernas en ella y caen sin violencia alguna considerarán la postura del que está en pie y en fin no debe haber parte en toda la figura de que no tenga noticia de quien no sepa el oficio y la proporción eligiendo siempre entre todas no sólo las más propias y semejantes sino las más bellas el antiguo pintor Demetrio se aplicó más a expresar los objetos con la mayor propiedad que podía que elegir los más bellos y agraciado por esta razón se han de escoger entre todas las figuras aquellas partes más bellas y proporcionadas poniendo todo el cuidado posible en saber en qué consiste la verdadera belleza para ejecutarla en todo esto es sin duda sumamente difícil porque nunca se encuentran en un solo sujeto todas las perfecciones de la belleza sino que están repartidas en todos pero por lo mismo es preciso estudiar con el mayor conato por aprenderlo pues el que sepa las cosas de más sublimidad y se ejercite en ellas hallará suma facilidad en las otras cuando se le ofrezca practicarlas no hay cosa por difícil y abstracta que sea que no se pueda alcanzar a fuerza de estudio y práctica pero para que el estudio no sea inútil o pernicioso es menester huir de lo que hacen algunos que buscan la alabanza y el crédito trabajando guiados por su propia fantasía sin sujetarse a considerar y mirar el natural pues estos no aprenden a pintar bien sino se sueltan la mano para desantinar la idea de la verdadera belleza no solo no se deja descubrir por los ignorantes sino que aún los que saben la dispiernen con dificultad Zeus pintor famoso y el más sabio de mayor destreza cuando tuvo que pintar la tabla que se había de exponer al público en el templo de Diana lejos de fiarse de su propio ingenio como hacen casi todos los pintores de estos tiempos antes de ponerse a pintar de pura imaginación pensó que para hacer una cosa totalmente bella no solo no podía él idearla por sí solo sino que aun cuando la quisiese tomar del natural tampoco hallaría en un solo sujeto todas las perfecciones que buscaba y así eligió cinco doncellas entre todas las de la ciudad la más hermosa y de ellas tomó aquellas partes más bellas y proporcionadas para trasladarlas a la pintura obro en esto Zeusis como sabio porque cuando los pintores no ponen a la vista lo que quieren imitar sino que quieren hallar la belleza en sola su imaginación y adquirir fama de este modo no solo no la adquieren con semejante trabajo sino que se acostumbrarán a una pésima manera de pintar que después no la pueden dejar aún a costa de los mayores esfuerzos pero el que se acostumbre a hacerlo todo por el natural tendrá la mano tan hecha a lo bueno que todo lo que ejecute parecerá natural que es lo único a que se anhela en la pintura pues si en un cuadro hallamos la cabeza de un hombre que conocemos aunque al mismo tiempo haya en el lienzo mil primores del arte con todo nada atrae tanto la atención como el retrato conocido tanta fuerza y poder tienen en sí las cosas enteramente parecidas al natural esto supuesto todo lo que haya de hacer el pintor debe estudiarlo antes por el natural y luego se elegirán de él las cosas que parezcan más bellas y más a propósito pero es menester no hacer lo que algunos que siempre pintan en tablas muy pequeñas antes al contrario nunca se debe pintar sino en grande de modo que las figuras sean a lo menos casi del mismo tamaño que el natural en las figuras pequeñas se esconde muy bien aún los mayores defectos pero en las grandes aún los mínimos están patentes escribe Galeno que vio un anillo en que estaba pintado Faitonte en su carro tirado de cuatro caballos en donde se distinguían perfectamente los frenos los pechos y los pies dejen los pintores este primor a los artífices plateros y ejercítense ellos en cosas más grandiosas pues el que sepa pintar o modelar una figura grande podrá tal vez de un solo rasgo hacer una pequeña con perfección pero los que están acostumbrados y hechos a trabajar cosas pequeñas fácilmente errarán en las grandes hay algunos que copian las pinturas de otro y adquieren reputación en este género de trabajo en el cual se ejercitó Camalides escultor quien hizo doce vasos imitando el estilo de Zenodoro de suerte que no se diferenciaban en ninguna manera de las obras de este muchos engañan los pintores y piensan que los que han llegado a ser maestros consumados en el arte han hecho otra cosa que procurar pintar los objetos del mismo bodo que los pinta la naturaleza a nuestros ojos en la cuadrícula o velo el que se dedique a copiar las obras de otro puede ser más fácil que copiar del natural respecto de que en la pintura están los objetos firmes más bien quisiera yo que se ejercitaran en copiar obras de escultura aunque fuesen medianas que no pinturas aunque fuesen muy buenas porque copiando un cuadro solo aprendemos a imitar y sacar un traslado parecido pero copiando del modelo aprendemos a imitar y estudiamos al mismo tiempo el efecto de las luces para lo cual ayuda mucho el mirarlas con los ojos algo cerrados a través de las pestañas para que parezcan algo más oscuras las luces tal vez aprovechará más el ejercicio de modelar que la práctica del pincel porque la escultura es arte más fácil que la pintura nadie podrá pintar bien una cosa sin que sepa perfectamente todos los relieves que tiene y esto se aprende mejor modelando que pintando es evidente que en cualquier edad o época se pueden encontrar escultores a lo menos de mediano mérito más pintores todos son a cual más miserables e ignorantes finalmente sea en la pintura o en la escultura siempre debemos tomar por modelo y dirección alguna algún ejemplar de los buenos para imitarle y mirarle y al tiempo de copiarle es menester que vaya unida la diligencia con la presteza de modo que el pintor no levante nunca al pincel o lapicero de lo que trabaja sin haber resuelto y determinado decididamente en la imaginación lo que ha de hacer y el modo con que lo ha de perfeccionar pues siempre es más fácil enmendar en la fantasía que borrar el error que ya ejecutó la mano además de esto cuando ya estemos acostumbrados a copiar cualquier cosa del natural habremos llegado a un grado más eminente que ascrepió doro de quien dicen que era el más veloz que se conocía en pintura porque en aquello en que más ejercicio tenemos está más pronto el entendimiento más apto y más vivo y la mano cuando va guiada por la regla más cierta y segura trabaja con más soltura el haber muchos pintores tardos es porque tienen recelo y miedo de emprender una cosa a la que no están muy hechos y que no poseen en fuerza del estudio que hayan tenido y mientras que andan por estas tinieblas de los errores van tentando y buscando el camino que han de seguir con el pincel a manera de los tímidos ciegos que van tocando con el palo la calle que no saben nadie pues se ponga a trabajar sin haber reflexionado antes lo que va a hacer y sin haberse ejercitado en ello mucho de antemano y siendo la principal obra de un pintor la historia en donde se ha de encontrar la abundancia y la excelencia de todas las cosas es preciso absolutamente saber pintar con perfección de todo en cuanto alcance el entendimiento no solo la figura humana sino la de todos los animales y demás objetos que percibe la vista y son dignos de mirarse para que nadie eche menos en un cuadro aquella variedad y abundancia sin la cual ninguna obra tiene estimación es particularidad verdaderamente grande y apenas concedida a los antiguos el ser no solo excelente en todas las cosas sino ni a un mediano pero es menester estudiar y poner de nuestra parte el mayor cuidado y estudio en todo aquello que puede acarrearnos mucho crédito y mucho vituperio en no saberlo nicias pintor ateniense pintó a las mujeres bellísimamente pero teusis la ventajó como a todos los demás en esto heráclides fue excelente para pintar una nave serapión no supo pintar un hombre y en todo lo demás tenía habilidad alejandro al que pintó la habitación de pompeyo fue sobresaliente en pintar todo género de cuadrúpedos especialmente los perros aurelio como que siempre estaba enamorado nunca pintaba otra cosa que diosas poniéndolas el rostro de la dama que amaba fideas gustaba especialmente de expresar en sus pinturas la majestad de los dioses más que no la belleza de los hombres la habilidad principal de uforo noro era pintar héroes poniéndolos tal aire y dignidad que nadie le igualó en ello así pues no todos supieron hacer bien todas las cosas sino que la naturaleza se dividió entre todos estos ingenuos según lo que más le adaptaba cada uno no por esto hemos de dejar nosotros de procurar instruirnos y ejercitarnos en todo antes bien debemos perfeccionar con el estudio y aplicación los dotes de la naturaleza tampoco hemos de dejar por negligencia cosa alguna que nos pueda servir de adquirir fama finalmente cuando se nos ofrezca pintar una historia imaginaremos primero el modo y el orden con que hemos de ajustar la composición a fin de que haga el mejor efecto que sea posible y tanteando los pensamientos que nos ocurran en el papel examinaremos el todo y las partes de espacio oyendo el parecer de nuestros amigos y será nuestro mayor anhelo el pensar y meditar cada cosa de por sí de modo que no haya objeto en toda la obra cuyo lugar y colocación no la sepamos bien para que esto se haga con más exactitud se pondrá una cuadrícula delante de los modelos que se hayan hecho para que al ir a unir y acordar la composición puedan colocarse las figuras en su respectivo lugar para perfeccionar el trabajo pondremos la posible diligencia junto con aquella celeridad necesaria para que no engendre tedio el acabarlo pero no tanta que nos precipite el deseo de concluirlo de cuando en cuando es preciso dejar el trabajo y recrear y despejar el ánimo y no hacer nunca lo que muchos que emprenden una obra y a la mitad la dejan para comenzar otra sino concluir enteramente la que una vez empezó enseñó a Pélez cierto profesor un cuadro y le dijo en un instante lo he pintado a lo que le respondió a Pélez sin que tú lo dijeras lo he conocido y lo que extraño es que no hayas pintado infinitos de este modo he visto muchos pintores y escultores y también muchos poetas y oradores si es que hay en estos tiempos quien merezca tal nombre que emprendieron con indecible ardor algunas obras y habiéndose entibiado luego dejaron lo principiado sin concluirlo ni perfeccionarlo y al mismo tiempo solía venirles al pensamiento otro proyecto y lo empezaban con el mismo ahínco que el otro de ningún modo apruebo yo este modo de pensar porque todo aquel que quiera que sus obras agraden a la posteridad es preciso que las castigue bien primero y las perfeccione con gran cuidado pues en muchos casos sirve tanto la diligencia como el ingenio pero al mismo tiempo es menester huir de la superstición digámoslo así de algunos los cuales con el deseo de que sus obras no tengan defecto alguno y estén con la posible perfección consiguen que las consuma el tiempo antes que lleguen a estar concluidas los pintores antiguos murmuraban de protógenes porque nunca sabía levantar la mano de lo que pintaba y tenía razón porque lo que se ha de procurar es poner en una cosa toda aquella diligencia de que es capaz el ingenuo pero el querer más de lo que las propias fuerzas alcanzan o de aquello que conviene más propio es de un ánimo obstinado que diligente es pues necesario poner en todas las cosas una diligencia moderada pedir consejo a los amigos aun al tiempo de emprender el trabajo y llamar para que vean la obra a algunos de cuando en cuando y de ese modo podrá llegar a agradar a todos podemos hacer caso muy bien de las opiniones de la multitud siempre que no estemos presentes a ellas Apeles dice en que solía esconderse detrás de la tabla que presentaba al público para que hablaran con más libertad y poder escuchar con más decencia los defectos que ponían a su obra con todo yo quisiera que nuestros pintores oyesen sin reparo ni ser reserva lo que cada uno dijese francamente de las pinturas según su parecer porque esto ayuda mucho para conocer la verdad de las cosas y para hacerse bien quistos no hay nadie que no se precie de poder dar dictamen sobre una obra de otro y es menester hacerse cargo de que los dichos de los envidiosos y maldicientes en nada pueden cercenar una justa alabanza por esto el pintor debe escuchar lo que diga cada uno pero antes debe juzgar por sí mismo su obra y corregirla lo más que pueda esto es lo que me ha parecido a propósito decir en este tratado lo cual si puede de algún modo ser útil a los pintores espero por único premio de mi trabajo que me retraten en las pinturas que hagan para que de este modo acrediten a los futuros el agradecimiento que tuvieron al beneficio recibido y manifiesten que yo he sido profesor de esta arte pero si no ha correspondido mi obra al concepto que tenían formado de mí a lo menos no me culparán de haberme creído yo alguna vez capaz de ello y si mi ingenio no ha podido acabar una cosa que sólo el intentarla es laudable acuérdense que en las empresas de mucha dificultad suele ser mérito el emprenderlas tal vez habrá quien supla lo que a mí me ha faltado y pueda dar más luces y auxilios a los pintores en esta nobilísima arte lo cual si llega a suceder les suplico cuán carecidamente puedo que emprenda y tome a su cargo tan honoroso y útil trabajo con vigor y eficacia para que lleve el arte al último grado de perfección y excelencia sin embargo será mucha complacencia siempre para mí el haber sido el primero que ha escrito sobre tan ingeniosa arte cuya difícil empresa si no he podido llevarla hasta aquel punto que aguardaban los lectores échese la culpa más bien a la naturaleza que a mí mismo la cual parece ha impuesto la ley de que todas las artes han de tener principio en cosas defectuosas puesto que según el común axioma nada nace perfecto y los que vengan después de mí si se hallan con más capacidad y fuerza podrán conducirlo al cúmulo de la posible perfección